Muy buenas tardes, soy Pablo Casas Rávago, presidente de la Sociedad Numismática de México. Agreso a la presencia de la Sociedad Numismática de Monterrey y de las sociedades numismáticas nacionales y extranjeras que nos acompañan en esta transmisión. También agradezco la presencia de nuestros socios y amigos presentes a través de nuestras redes sociales y de la página que elaboramos exprofeso para este evento. Doy la más cordial bienvenida a todos al Congreso Internacional Numismático 2020 COINUM en esta entrega, el cual, como todos ustedes saben, es un esfuerzo conjunto de la Sociedad Numismática de Monterrey y de la Sociedad Numismática de México. El día de hoy contamos con una invitada muy especial, Rocío Hernández García, de Banco de México. Rocío, bienvenida. Adicionalmente, nos da mucho gusto que está siguiendo la transmisión la maestra Jessica Serrano Bandala, directora de Educación Financiera y Fomento Cultural del propio Banco de México. También Anarelia Costa, subgerente de Acervo Cultural Numismático. Norma Rax, jefa de la oficina de Acervo Cultural y Numismático, así como de Alberto Quintero y Daniela Vázquez, numismáticos también del Instituto Central. Bienvenidas, bienvenido Alberto. Es un gusto ver un talentoso equipo de mujeres, bueno, y Alberto, a cargo de la numismática del Banco de México. Es un honor para nosotros que nuestro Banco Central haya aceptado nuestra invitación para participar en COINUM. Sin duda alguna, contar con el valioso apoyo y la participación del banco es esencial para este tipo de eventos, ya que junto con Casa de Moneda de México son los dos pilares institucionales de la numismática moderna mexicana. Cedo la palabra a Gabriel González, vicepresidente de la Sociedad Numismática de Monterrey. Por favor, Gabriel, bienvenido. Muchas gracias, Pablo. Muchas gracias, Rocío, por la charla, por adelantado. Muchísimas gracias. Y en nombre del licenciado Garza Morales, presidente de la Sociedad Numismática de Monterrey, quiero agradecer a todos los presentes. Estamos a una semana, el 50 aniversario de la Sociedad Numismática de Monterrey. Estamos muy emocionados. Y no quiero dilatar más la ponencia de Rocío. Le cedo la palabra a Pablo, por favor, para que inicien. ¿Qué tal? Buenas noches a todos. Agradezco mucho su presencia. Mi nombre es Pablo Luna Herrera. Es un honor para mí estar presente aquí en el Congreso Internacional de Numismática. Y en esta ocasión seré el moderador de la charla que vamos a tener a cargo de Rocío Hernández. Me voy a permitir compartirles parte de la semblanza profesional, así como una breve síntesis del evento que vamos a disfrutar esta tarde. Rocío Hernández es egresada de la Licenciatura en Historia de la Facultad de Estudios Superiores de Acatlán de la Universidad Nacional Autónoma de México. Ingresó en el 2006 al Banco de México a la oficina de acervo numismático, donde ha participado en diferentes proyectos de investigación, expositivos y de divulgación de la numismática a nivel nacional e internacional. Habiendo dicho lo anterior, procedo a compartirles una sinopsis de la charla que vamos a disfrutar hoy, que se titula Ventanas al Pasado, Episodios de la Historia Numismática de México. Esta ponencia se describe de la siguiente manera. Tiene el propósito de mostrar el devenir de la moneda y el billete a través de episodios de la historia de México, mediante piezas del acervo numismático del Banco de México, las cuales fungen como testimonio y ventanas al pasado. Su principal propósito es divulgar el conocimiento y la práctica de la numismática mexicana, así como difundir la colección numismática que recuerda el Banco Central. Ventanas al Pasado, Episodios de la Historia Numismática de México, está dirigida para quienes se inician en el estudio de monedas y billetes mexicanos, aunque también puede ser provechosa para quienes ya se encuentran inmersos en la materia. Siendo todo por mi parte, me da mucho honor y gusto cederle la palabra a Rocío Hernández, quien nos va a compartir esta conferencia. Al final de la charla, como ya lo ha comentado en Dinámicas Anteriores, el presidente de la Sociedad Numismática de México, Pablo Casas, habrá preguntas y respuestas. Ustedes las pueden dejar por redes sociales y por medio del chat de Zoom, para que un servidor al finalizar haga lectura de ellas y nuestra expositora nos haga el honor de contestar a ellas. Muchas gracias por su atención. Bienvenida, Rocío Hernández. Muchas gracias. Voy a compartir pantalla. Buenas tardes. Agradezco la invitación que le hicieron al Banco de México, en particular a la Oficina de Acervo Cultural y Numismático. Agradezco también la presentación realizada por Pablo Luna, así como la presencia de todos los que nos están viendo y escuchando a través de las diversas plataformas que habitaron para darle difusión a este evento. La verdad es que esta nueva normalidad nos ha permitido que asociaciones e instituciones culturales aprovechen las diferentes redes sociales y los medios en día para difundir diversas e interesantes temas, en este caso la numismática, que es la que nos ocupa. Por eso, una sincera felicitación a la Sociedad Numismática de México y a la Sociedad Numismática de Monterrey por este gran esfuerzo que están haciendo para llevar a cabo el Congreso Internacional Numismático. Pablo ya comentó una breve sinopsis de esta plática, pero me gustaría hacer unas precisiones. Bueno, obviamente por cuestiones de tiempo tenemos este 40, 45 minutos y la verdad es que no nos daría tiempo de abordar más de 500 años de historia monetaria de México, entonces no voy a hablar de todos los episodios numismáticos, tampoco voy a presentar todas las piezas de la colección y bueno, también las piezas que presenten no significan que sean las más importantes, son una breve selección que hice yo para que viéramos estas piezas como si fueran una maquinita del tiempo que nos van a trasladar a diferentes episodios numismáticos. Empecemos. Quiero empezar primero por comentarles un poquito de la colección numismática, la cual se creó con el propósito de documentar históricamente una función que hoy en día corresponde al Banco de México, es decir, la emisión de billete y la puesta en circulación de moneda. Pero se van a preguntar cómo llegaron estas primeras piezas con las que surgió la colección. Bueno, pues fue pocos años después de la fundación de este Instituto Central que se recibió un pequeño pero importante acervo del numismático historiador don Manuel Romero y el cual se ha ido incrementando a través de los años mediante donaciones, mediante adquisiciones en el mercado numismático nacional e internacional y también por un programa de intercambio que tiene el Banco de México con otros bancos centrales en el cual cada banco cuando saca una nueva emisión, bueno, se la manda a Banco de México y Banco de México hace lo mismo. Cada que saca un billete lo manda para que conozcan las características. Entonces, este intercambio ha permitido que al menos el acervo de billete y de espécimen extranjero pues se incremente. Como podrán ver en esta lámina, el acervo de billete nacional pues representa poco más del 65% de la colección y este incluye piezas desde los antecedentes del Banco de México, la rica y diversa emisión de la Revolución Mexicana, las piezas emitidas por Banco de México desde su fundación. Le sigue en número el acervo de moneda nacional, el cual resulta importante no solo por el contenido sino también por la calidad y rareza de las piezas que lo integran. Se encuentran documentados la monedación virreinal, la de la guerra de la independencia, las acuñaciones imperiales de Agustín de Turbida y Maximiliano de Habsburgo, la acuñación de la República Mexicana, así como la nutrida amonedación de los Estados Unidos Mexicanos y de la Revolución. Además cuenta con ejemplares, monedas sobre todo que circularon en otras partes del mundo, las cuales fueron pues reselladas y contramarcadas para hacerlas válidas. Y finalmente también tenemos monedas regionales y de lugar como son los clacos y pilones que surgieron en el virreinato por la carencia de moneda menuda y también las fichas de hacienda utilizadas en el pago de la jornada de los trabajadores en el porfiriato. Para su catalogación y registro, el acervo numismático divide tanto las monedas, las billetes como las medallas por periodos históricos. Y esto es lo que nos va a llevar a estos dos primeros ejemplares. Como les digo, quiero que lo vean como si fuera una máquina del tiempo en el que vamos a ver qué descubrimos a través de estas monedas. Estas piezas pues nos van a llevar a 1535 al establecimiento del virreinato de la Nueva España, cuando por real cédula del 11 de mayo de ese año, tras varias solicitudes ya que le han hecho a la casa de moneda, pues los reyes ordenan la fundación de la casa de moneda de México, primera en América. Pero también disponen en ese decreto que se acuñen monedas de plata y cobre. La seca mexicana inicia sus operaciones en la primavera de 1536 acuñando monedas de plata en denominaciones de reales. El cobre, aunque se mencionaba en este decreto, el cobre es acuñado años después en 1542. Estas primeras monedas acuñadas en México a golpe de martillo, así como lo mencionan diversos autores, son conocidas como de Carlos y Juana por la leyenda que llevan en sus improntas Carlos y Juana, reyes de España e indias, o bien lo que cupiere en los campos. Obviamente, bueno, la leyenda en latín y una característica de estas piezas de la primera serie, de estas series son estos ejemplares, es las caracteres góticos. De hecho, estas monedas están divididas conforme la propuesta realizada en su momento por Robert Nesmith en dos tipos, primera serie que son sin agua o segunda o segunda serie o con agua. Estos ejemplares mostrados, como les comentaba, corresponden a la primera serie, también conocida como serie temprana, y si se fijan detenidamente en los punzones de las leyendas, bueno, este pareciera ser más gótico que este. Esto se debe, como lo menciona Daniel Frank Sedgwick en su artículo, cito el artículo, la acuñación de Carlos y Juana de la Ciudad de México, 1536-1571, a que los punzones utilizados para hacer estas leyendas se rompían a menudo. Recordemos que, bueno, los punzones son enviados de España a las indias y es con eso con lo que tienen que empezar a acuñar. Pero pues de tantas monedas que acuñan, Daniel Sedgwick nos dice que estos punzones se rompen, entonces para seguir con la acuñación era necesario fabricar otros localmente aquí en la Casa de Moneda de México, pues con los indígenas. Entonces estos tendrían a ser las letras más latinas, es por eso que se ve la diferencia entre los caracteres de esta pieza con esta donde se ven pues ya más latinas. Esta moneda corresponde al ensayador R, el ensayador era la persona que verificaba la fineza de las piezas, es decir, la que veía que correspondiera, la cantidad de plata depende de la denominación, que corresponde a Francisco de Rincón. Aquí está el ensayador y esta A con ensayador P o bien de Pedro de Espina o Pedro de Membrilla, ya que existe documentación tanto de Pedro de Espina como Pedro de Membrilla para esos años. Pero otra característica de esta pieza, quiero que se fijen bien en los castillos, esta variante nos dicen investigadores como Philip Hillsworth y Jesse Craft, comentan en unas recientes investigaciones, hace dos semanas me parece que Jesse Craft presentó su investigación en la American Nomismatic Society, que en cierto año los troqueles que eran enviados a España no llegan a México. Entonces, para no parar la acuñación, pues tienen que fabricar troqueles aquí con la gente local y ellos, pues imagínense, sin tener la referencia de lo que era un castillo español, pues tienen que comentan, comentan estos investigadores que ellos tienen que tomar como modelo sus templos prehispánicos. Entonces, es por eso que existe esta variante, ¿no? Que ya no es tanto un castillo, sino es más un templo prehispánico. Estos son los dos ejemplares que nos llevaron primero a estudiar esta moneda, si se fijan, iconográficamente. Estas tres piezas vamos a ver a dónde nos llevan. Nos van a dejar todavía en la época del virreinato, pero nos van a trasladar a otro episodio que surge con el descubrimiento de la ruta del tornaviaje en 1565, la cual permite que se establezca el intercambio comercial de España y sus colonias con Oriente, y también este provoca que se incremente la demanda de moneda mexicana de plata, la cual gracias a su buena ley y factura, pues es bien aceptada como medio de pago internacional. Así es que para entender y para poder más bien atender esta creciente demanda, pues las monedas se siguen haciendo en grandes cantidades, pero sin una mejora técnica. Entonces, se siguen haciendo manualmente, lo cual provoca que sean piezas burdas, encosteles irregulares, y mejores técnicas en la acuñación, obteniéndose piezas llamadas macuquinas, que significa, bueno, el término macuquino procede del quechua, que significa, macaycuna, que significa golpear o acuñar a golpes. La literatura numismática también nos dice que viene del árabe macu, que significa verificado, revisado, en alusión a su buena factura. Pero bueno, no es la intención ahorita abordar el tema del origen, la verdad es que lo comento porque he estado en algunas ponencias en donde la verdad es que son grandes debates por los investigadores que se inclinan por el término que viene del quechua y otros por los que viene del árabe, ¿no? Pero bueno, sigamos con la historia de las piezas. En sus traslados de Nueva España a Oriente, las naves y galiones que salían cargados de plata y fraile regresaban con especias como también con porcelana, marfil, laca, telas finas como la seda y muchos otros productos de lujo que luego eran enviados a los puertos de Cádiz o Sevilla en España. Estas naves fueron atacadas por piratas, fueron sorprendidas por varias tormentas, por lo que en varias ocasiones sus preciados cargamentos terminaban en el fondo del lecho marino. Este acervo cuenta con ejemplares que, bueno, a mí me gustan mucho y que son considerados verdaderos, bueno, yo los casos de estas tres piezas son, este es una pieza de ocho reales, de cuatro reales y de dos reales acuñados durante el reinado de Felipe IV y los cuales proceden del rescate marino del navío Nuestra Señora de la Pura y Limpia Concepción. El Concepción fue un galón español de 600 toneladas que partió en julio de 1641 junto a una flota compuesta por 30 naves del puerto de Veracruz a la península ibérica. En él llevaba más de 20 toneladas de oro y plata, monedas de Felipe IV, de las secas de México y de Potosí, así como porcelana china y joyas. Durante el trayecto de su travesía, pues a la altura de la Florida, un huracán sorprende la flota, hundiendo a la mayoría de los barcos. Sin embargo, el Concepción logra salvarse y se mantiene a flote, pero es arrastrado hasta chocar contra unos arrecifres al norte de la isla La Española, actualmente República Dominicana. Imagínense la tragedia, ¿no? O sea, una nave con este cargamento a punto de hundirse. La verdad es que a mí empecé a investigar acerca de dónde provenía esta pieza y bueno, leí en la literatura sobre naufragios marinos que nos dice la literatura que al ocurrir una catástrofe de esta magnitud, el primer objetivo era salvar las vidas humanas y la carga por su valía. Entonces, pues los marineros ponían en obra todos los recursos técnicos y humanos que tenían, mientras que la tripulación, los creyentes y los no creyentes, porque nos dice que pues aunque no fueran creyentes ante una catástrofe así, pues la verdad es que no les quedaba más que orar y lanzar pregarias a su santo de devoción. O también tenían otra costumbre que era enviar, más bien tirar reliquias sagradas al mar, porque ellos pensaban bajo la concepción de esta época que pues si encontraban una tormenta era gracias a sus pecados, era como un castigo divino a todo lo que habían cometido. Así es que bueno, también podían lanzar reliquias al mar. Bueno, sin embargo, pues la verdad es que la mayoría de las veces pues la naturaleza mostraba superioridad y cuando había tiempo de desalojar la nave, la prioridad eran las personas más sutiles a la sociedad y para esa la concepción de esa época, pues estas personas más sutiles eran los varones de ascendencia nobiliaria y además también se tenían muy pocas barcas y pues no eran suficientes para sacar a toda la tripulación. Esto fue lo que le sucedió al Concepción, pues a pesar de todos los intentos que hizo la tripulación, la nave naufragó y solo lograron salvarse la mitad de los pasajeros. Sin embargo, por la valiosa carga que llevaba, pues de inmediato se intentó rescatar el tesoro hundido, pero por los trámites burocráticos, el mal tiempo y los piratas que se encontraban al acecho, pues impidieron que el rescate se realizara sin éxito. El tesoro del Concepción pasa varios años en el olvido hasta que el capitán William Phillips en 1687 logra sacar de las profundidades del océano parte de la carga. De hecho, esta hazaña hace muy famoso al capitán, la corona inglesa le otorga el título de caballero y también el capitán se convierte en gobernador de la provincia de la Bahía de Massachusetts. Pero pues no toda la carga es sacada. ¿Qué pasa con ella? Bueno, pues esta carga es localizada hasta 1978 por el cazatesoros norteamericano Burr Weber, quien después de llegar a un acuerdo con las autoridades dominicanas, porque la verdad es que, bueno, los rescates marinos tienen una legislación que tienen que cumplir, pero pues él llega a un acuerdo con estas autoridades, organiza su expedición para rescatar el resto del tesoro y logra recuperar miles de monedas, joyas e instrumentos de navegación. Y es así como estas piezas, pues son testigos de la importancia de la moneda mexicana en el comercio internacional, de su adopción como medio de pago en diferentes partes del mundo durante el virreinato de la Nueva España, el de venir a través de los siglos y de los océanos, pero sobre todo son testigos de las vicisitudes de los trayectos marítimos entre España, sus colonias y las rutas comerciales, que muchas veces, como les comenté, pues traían como consecuencia naufragios y por ende galeones con valiosas cargas perdidas en el mar. De hecho, esta pieza guarda todavía, digamos, lo que son esas marcas, digamos, como de guerra, ¿no? O sea, guardan ese vestigio de su origen, de cómo fue que tiene toda una historia antes de haber llegado al acervo de la colección homismática. Pasemos a la siguiente lámina, subámonos otra vez como que a la maquinita del tiempo y vamos a ver que esta máquina nos lleva al periodo de la independencia de México, durante la cual, como en toda guerra, pues se escasean las monedas de oro y plata, ya que unas son enviadas a España, otras atesoradas por quienes las tenían, lo que hace que se retiren de la circulación. Además, también en este periodo, pues la producción minera se reduce debido a la guerra, a la inseguridad en los caminos, que impide el traslado de los metales finos de los principales centros mineros a la Ciudad de México para su acuñación, lo que provoca, pues, una grave de escasez de numerario y el surgimiento de monedas de necesidad, que son aquellas que surgen para satisfacer la demanda de efectivo cuando por cualquier motivo, pues, la homenedación oficial no puede hacerlo. Están fabricadas en condiciones precarias, sin el herramental adecuado y por trabajadores no calificados, y fuese en este contexto que nace el antecedente más remoto del papel de moneda de México, los cartones de San Miguel el Grande. Estas piezas fueron fabricadas con autorización local en el actual San Miguel de Allende, Guanajuato. Se emitieron en denominaciones de medio real, están fechadas en julio y agosto de 1813, y el investigador Carlos Jara nos menciona en su artículo llamado El primer papel moneda de México, la emisión de emergencia de la guerra de independencia de San Miguel el Grande en 1813, publicado en 2015. Él en su artículo nos transcribe la correspondencia entre Miguel María Malo, subdelegado de San Miguel el Grande, el intendente Fernando Pérez Marañón, y el virrey Félix Calleja, en el cual podemos leer que Miguel María Malo, ante la necesidad de moneda circulante en San Miguel de Allende, el 14 de julio de 1813, convoca a una asamblea local para proponer diversas soluciones a esta problemática. Y en esa asamblea resuelven fabricar cartones con valor de medio real para circular como moneda de curso legal. Miguel María Malo escribe al intendente de Guanajuato, Fernando Pérez Marañón, para informarle el problema y solicitar el roloco de recomiendo y aprobación de la medida que toma. Sin embargo, no espera que se lo autoricen y días después de realizar la asamblea manda fabricar dichos cartoncitos. El intendente de Guanajuato informa a Félix Calleja días después, el 23 de julio, y éste le responde hasta el 20 de septiembre de ese mismo año que su solicitud ha sido denegada, que no tiene la aprobación para fabricar y poner en circulación el dinero de papel, por lo que ordena que todos los cartones que fueron fabricados sean retirados de la circulación y se reembolse el valor que se les ha atribuido a sus tenedores. Es por eso que este ejemplar representa lo que fue esa efímera emisión de papel moneda en San Miguel en Grande durante el movimiento de independencia y es el antecedente más remoto del billete mexicano. Las siguientes monedas pues nos van a dejar en la guerra de la independencia, que como les comenté pues trajo consigo inseguridad en los caminos, lo que impidió el traslado de los metales finos a la Ciudad de México para su acuñación. Para evitar dicho traslado se establecen casas de moneda provisionales, por ejemplo en Chihuahua, Duranco, Guadalajara, Guanajuato, Oaxaca, Zacatecas, por mencionar algunas. Sin embargo, aunque se establecen estas casas, pues la falta de moneda menuda es un problema generalizado en toda la Nueva España y es así como pasa en los territorios del norte. En particular voy a hablar de esta pieza que es de San Fernando de Bejar, que es una provincia de Texas. Recordemos que Texas es parte del virreinato de la Nueva España hasta 1836 cuando logra independizarse. Bueno, pues la escasez de moneda lleva al igual que al gobernador interino Manuel Pardo, al igual que lo hizo Miguel María Malo en Guanajuato, a solicitar permiso en 1817 para emitir una pequeña cantidad de monedas de cobre para satisfacer esta necesidad. Se le otorga la concesión. En un principio el gobernador encarga la producción de estas monedas al comerciante y administrador público local Manuel Barrera y lo autoriza para producir más de 8000 piezas de cobre con valor de medio real. Estas primeras piezas están fechadas en 1817 y llevan las iniciales MB como parte del diseño del anverso. Hay un artículo escrito por, perdón, por James Bivol y Alvin Stern, llamado Long Star Racing, a Missing Numismatic Link, publicado en el 2011, y menciona que de estas piezas acuñadas en 1817, hoy en día son muy raras y solo él contabiliza seis ejemplares. Pero se van a preguntar, oye, pero tú la moneda que me estás presentando no tiene ni las iniciales MB ni tampoco son de 1817. Bueno, pues estas piezas corresponden a otra acuñación en esa misma región. El gobernador Pardo entrega el mando a Antonio María Martínez, quien en diciembre de 1818 ordena retirar todas las monedas acuñadas por Manuel Barrera, autorizando una nueva emisión que sería producida por el comerciante y jefe de correos local, llamado José Antonio de la Garza, quien acuñó sus monedas en 1818 con sus propias iniciales. JAG en el anverso. Aquí las podemos ver. El citado artículo menciona que a pesar del uso comercial generalizado de estas piezas en la región tejana, permanecen mucho tiempo fuera del interés de los numismáticos hasta que se encuentra un grupo de piezas a las orillas del río San Antonio. Así como llegaron las piezas de los naufragios por los rescates marinos, por los numismáticos se interesan por estas piecitas en particular hasta que por construcciones se encuentran un lote de monedas de este año en particular y a la que según el artículo, bueno, pertenece, se conocen cerca de 100 ejemplares. El diseño del anverso tiene las iniciales JAG, la denominación medio real y el año de acuñación. Y tienen otra característica. En el reverso de estas piezas tienen una estrella de cinco puntas, la cual se cree, bueno, creen muchos numismáticos y coleccionistas, que es la primera vez que aparece el símbolo de la estrella solitaria de la bandera de Texas. Y entonces las piezas de San Antonio de Breja. Vamos a dar otro salto en el tiempo y le vamos a ver que estas otras piezas, esta otra piecita nos va a llevar poco después de la consumación de la independencia de México. Que bueno, pues tras 11 años de contienda, México consigue su independencia en 1821. Sin embargo, el escenario bélico deja al país en graves problemas económicos que un año después tiene que enfrentar a Agustín de Iturbide como emperador de esta nueva nación. Es justo en este periodo cuando el ministro de Hacienda, don Antonio de Medina, para solventar la grave crisis económica, solicita al Consejo Supremo autorización de expedir papel moneda con carácter de promesas de pago o arebuenos, la cual es concedida mediante el decreto del 20 de diciembre de 1822. Este decreto autoriza la emisión de cédulas por el importe total de 4 millones de pesos divididos en denominaciones de 1, 2 y 10 pesos. Las cédulas emitidas mediante este decreto llevan el título El Imperio Mexicano. Se imprimieron por un solo lado en hojas de papel, en pliegos de papel de 8 piezas cada una, las cuales eran enviadas completas sin sin cortar a las diferentes oficinas de la tesorería, donde cada que era necesario se cortaban las hojas y se ponían en circulación unitariamente cada pieza. Hay un artículo de Eduardo Rosowski, llamado The Paper Money of Turbide, en donde menciona que el papel para la fabricación de los arebuenos fue comprado en la tienda El Comercio Mexicano, que era propiedad de Severo Arana, y que cada hoja tenía su marca de agua para evitar que fuera falsificado, la cual se componía por las iniciales del fabricante, que era JHP Rumugosa, bajo un molinito, y la segunda tenía un número uno que, bueno, nos comenta el autor del artículo que se refería a que se trataba de papel de primera calidad. En cuanto al diseño, estas piezas llevan el escudo de armas aprobado por la soberana Junta Provisional, el 21 de noviembre de 1821, estaban numeradas a mano, como les dije, las hojas se mandaban completas y se cortaba cada que era necesario. Entonces, cuando se cortaban, se numeraban a mano y, bueno, ya venían las firmas impresas. Desde el principio, pues los arebuenos son recibidos con desconfianza por la población, que estaba muy acostumbrada al uso de la plata en sus transacciones cotidianas y porque, bueno, también les tenían desconfianza porque eran, a pesar de que tenían esta marca de agua para evitar la falsificación, pues la verdad es que eran muy fáciles de falsificar. Previniendo el rechazo, pues el decreto ordenó, el decreto que ordena su fabricación, ordena también que sean aceptados en todos los pagos, en todos los pagos realizados por el gobierno, así como también que se usen en el pago de los salarios de los empleados del gobierno y del ejército, pero pues esta última, esta última orden no se acata porque pues el ejército se subleva y dice que no, que ellos no quieren ser pagados por, con este papel moneda. Estas piezas tendrían la concesión para circular durante un año, pero con la caída del imperio de Iturbide y el abandono de Iturbide del país, pues el Congreso ordena la destrucción completa de las cédulas impresas y de las planchas que se utilizaron para su impresión. La Cervo con este numismático tiene las planchas de impresión de los billetes de un peso, que es el ejemplar que muestro, esta es la placa de impresión. Y es justamente esta pieza la que nos va a llevar a la siguiente. ¿Qué es este? Pues el fracaso imperial de en 1823, pues México se constituye en una república federal. El nuevo régimen intenta corregir los errores del imperio y de recuperar la confianza de la población en el nuevo gobierno. Y como las condiciones económicas del país pues no habían mejorado, por medio de otro decreto en 1823 se ordena retirar de la circulación los arebuenos imperiales y dispone la emisión de un nuevo papel moneda en denominaciones de 1, 2 y 10 pesos bajo el nombre ahora de las tesorerías de la nación, el cual está impreso en la parte posterior de bulas papales de los años 1816, 17, 18 y no mal recuerdo 19, confiando en que la religiosidad del pueblo mexicano va a permitir su aceptación y va a evitar, y aparte también se va a evitar la falificación. El billete republicano tiene la misma suerte que el billete imperial y pues pronto tiene que ser retirado de la circulación. La verdad es que sí, que se pudiera cimentar el uso del papel moneda en México sí fue bastante difícil. Vamos a dar otro salto en el tiempo y vamos a ver la siguiente piecita. Esta pieza corresponde al segundo imperio mexicano, a la llegada de Maximiliano de Habsburgo a México, la cual tiene una gran importancia desde la perspectiva numismática, ya que durante su reinado pues se adopta exitosamente el sistema decimal, además de que se establece el primer banco de emisor en México, el Banco de Londres, México y Sudamérica, pero no quiero hablarles exactamente de esta institución en particular, sino a uno de los proyectos de creación de un banco único de emisor que es presentado por el empresario Michael Haine, el cual es autorizado por la regencia presidida por Juan Epomuceno y publicado también en la regencia del imperio el 2 de enero de 1864. Este proyecto para crear un banco de descuento, de circulación y de depósito de capital francés, que se denominaría también Banco de México, iniciaría operaciones según sus estatutos un año después de aprobado los mismos. Tendría el privilegio exclusivo de emitir billetes al portador, pagaderos a la vista en especies, en el lugar de su emisión y serían de circulación ilimitada. Además, esta institución tendría una concesión para operar por 30 años y un capital de 10 millones de pesos divididos en 100 mil acciones de 100 pesos cada una. También iba a estar autorizado a realizar operaciones de inversión y de depósito, iba a poder hacer adelantos sobre fondos públicos o bonos del Tesoro Mexicano, en llevarlo referente a la comercialización de los metales preciosos y también se iba a encargar de las casas de moneda que estaban operando en ese momento, entre otras cosas. Sin embargo, a pesar de que los estatutos de este banco son aprobados por la Secretaría del Estado y el despacho de Hacienda y Crédito Público el 18 de marzo de 1864 y también son publicados en el diario del Imperio poco tiempo después, Maximiliano, antes de embarcarse de Europa a México, decide no aprobar la concesión a este banco, ya que él considera que este banco con capitales extranjeros pondría al país en una situación muy comprometida. Aunque el proyecto no prospera, se conocen pruebas de los billetes que habrían sido emitidos. Todas ellas se comenta a Carlos Jara en su artículo llamado los billetes mexicanos del Imperio Maximiliano, que son hechos por personal del Banco de Francia. Además, este mismo artículo menciona que de este ejemplar de 10 pesos, como el que presento en esta lámina, se conocen cuatro ejemplares. Tres de ellas son pruebas, dos del anverso y una del reverso. Esta es una prueba del anverso. Y el cuarto es el único billete que tiene firmas, la cual esta pieza pertenece a la colección de Sotomayor. Aquí podemos ver el ejemplar de las tres piezas que tiene el Banco de México. Es una prueba del anverso. Y vamos a saltar al siguiente momento, que nos va a llevar a la Revolución Mexicana. Otro movimiento que, al igual que la independencia, pues la circulación monetaria se ve severamente afectada. Las monedas de oro y plata desaparecen de la circulación, ya que son atesoradas o utilizadas para la compra de armas y municiones en el extranjero. Además de que el billete bancario se depreció aceleradamente, ya que Victoriano Huerta, después de su golpe de Estado y por varios decretos, despoja de sus reservas metálicas a los bancos para financiar la contrarrevolución y les autoriza a emitir gran cantidad de billetes sin respaldo. Tales circunstancias provocan el surgimiento de numerosas monedas de necesidad metálicas y de papel. Villistas, zapatistas, el gobierno constitucionalista, el soberano Estado de Oaxaca de ese entonces son algunos de los emisores y principales fabricantes de moneda metálica y de papel, las cuales se producen en grandes cantidades en todo el territorio nacional. Sin embargo, yo quiero hablarles de las emisiones realizadas en la ciudad de Rosario, Sinaloa, en 1913, por órdenes del general Rafael Buelna Tenor, un joven militar mexicano que participó en el movimiento revolucionario y al que como mencionan sus biógrafos le llamaban el granito de oro, debido a que era un personaje pues con tez blanca, ojos claros, cabello rubio, de pequeña estatura, pero sobre todo porque tenía una gran valentía y una firme convicción revolucional. Bueno, pues este joven general que nació en Mocorito, Sinaloa, en 1890, pues a él le gustaba la poesía, la literatura y la crítica social, y de hecho es esta la crítica social junto con su desacuerdo con las injusticias que diría su pueblo, las razones por las que se une a la revolución mexicana y lucha al lado de personajes como Obregón, Carranza y Villa. A una corta edad, en julio de 1913, Rafael Buelna es nombrado jefe de la revolución en el sur de Sinaloa y en el territorio de Tepic, y básicamente se dedica a asediar a las fuerzas federales en esa razón pues hacerles frente. Tres meses después de su nombramiento, el 16 de octubre de 1913, toma la ciudad del Rosario, la cual en ese momento se encontraba bajo el poder de las fuerzas huertistas, y es aquí donde también debido a la falta de recursos para financiar sus campañas y hacerles frente a la revuelta, emite su propio dinero. Monedas acuñadas con algunas barras de plata procedentes de la mina del Tajo, y una primera serie de billetes a nombre del gobierno constitucionalista del territorio de Tepic. Esta es la moneda del Rosario Sinaloa, y esta es la primera serie de billetes que emite Rafael Buelna. Sánchez de la Garza, en su artículo Notas históricas sobre las monedas de la revolución mexicana, nos comenta que en el caso de las monedas acuñadas con las barras de plata obtenidas de la mina del Tajo. Pues Buelna quiere, las intenciones de él es darle una apariencia similar a las oficiales, sin embargo, bueno, pues carece de mano de obra especializada, por lo que utiliza un modelo hecho con las mismas monedas de circulación legal, pero elaborado con moldes de arena, por lo que pues estos moldes resultan defectuosos, y si se fijan, bueno, al estar hechos de arena, pues obviamente las acuñaciones resultan un poco granulosas. Poco tiempo después, al ensayar o verificar la cantidad de metal que tenían estas piezas, se dan cuenta que tiene más metal que las que debería tener su denominación, por lo que las retiran de la circulación para volverlas a fundir. De este tipo de piezas también se acuñaron en denominaciones de 20 y 50 centavos, pero el ejemplar que yo les estoy mostrando es de un peso. Esta moneda, de hecho, adopta el sobrenombre del joven general que ordenó su acuñación y por lo que los numismáticos y coleccionistas pues las conocen como las monedas de granito de oro. En cuanto a los billetes, bueno, después de esa primera emisión, Buelna ordena emitir una segunda serie bajo el nombre del gobierno constitucionalista del territorio de Tepic y del estado de Sinaloa, con la finalidad de darle legalidad a estos billetes de Sinaloa, pero no son las únicas emisiones que tiene Buelna. Después de la convención de Aguascalientes, Rafael Buelna se separa de Carranza por considerar que este no hace lo suficiente por ayudar a la gente del campo y sobre todo porque, bueno, él tiene una convicción revolucionaria muy correcta, decían sus biógrafos. Entonces, considera que Carranza pues lo ayuda a la gente del campo y por lo a Villa. Durante su apoyo a Villa, poco tiempo después, es nombrado comandante militar del norte de Jalisco, Tepic y del sur de Sinaloa. Y en 1915 autoriza otra emisión de billetes, pero ahora bajo el nombre del territorio de Tepic. Sin embargo, no solo tiene estas emisiones, poco tiempo después existe otra realizada en la Caponeta Nayarit a nombre de la pagaduría general de la columna de occidente, la cual está fechada el primero de agosto de 1915. Después de un tiempo, Rafael Buelna pues se distancia de Pancho Villa. También, bueno, ¿por qué se distancia de Pancho Villa? Pues porque considera que Pancho Villa solo busca el beneficio personal, además de que pues es un ser muy sanguinal. Durante el tiempo que fue jefe supremo en las regiones de Sinaloa, Nayarit y Tepic, nos dicen sus biógrafos que desempeñó en su cargo con gran entereza, él se alejó totalmente de las rapeñas y vandalismo que caracterizaban a otros jefes revolucionarios, motivo por el cual termina separándose de Villa. Y bueno, lo interesante de las piezas aquí mostradas y que son fabricadas por órdenes de Buelnita, también le decían su gente, son un claro ejemplo de la nutrida y desordenada de la emisión de moneda y billete por parte de las fuerzas revolucionarias, de autoridades políticas, de particulares, las cuales propician nuevamente un grave desorden monetario y la constante depreciación de los diferentes medios de pago en circulación. O sea, imagínense, Buelna tiene, Acuña Moneda y Acuña tiene cuatro emisiones de papel moneda. Y es ese desorden monetario lo que nos va a llevar a la siguiente lámina. Concluida la revuelta armada, pues el prestigio y la aceptación del billete están por los sueltos. Por ello, los revolucionarios que tienen en su mano la tarea de reconstruir el país se plantean entre otros muchos retos el reordenamiento monetario y del sistema bancario, lo que implicaba entre otras cosas, pues restaurar la confianza en el billete de banco. Por lo que, pues, en la constitución política de 1917, en el artículo 28 de la Carta Magna, se establece que el monopolio de la emisión de billete correspondería a un banco único bajo control del gobierno. Por lo que, para cumplir con este objetivo, en julio de 1917 se presenta a la legislatura un proyecto de ley orgánica del Banco de la República Mexicana. A través del entonces encargado del despacho de Hacienda, el subsecretario Rafael Nieto. Este proyecto no logra prosperar, pero sin embargo, pues, se continúan los esfuerzos para establecer un nuevo orden en la circulación monetaria del país. Y es así que, tras numerosos proyectos legislativos, es durante el mandato de Plutarco Elías Calles, por ley del 25 de agosto de 1925, que se establece el Banco de México ESEA, el cual abre sus puertas el 1 de septiembre de ese mismo año. Entre las características, bueno, este es un ejemplar que tiene la colección de la ley constitutiva del Instituto Central, y entre las características que le otorgaba esta ley al Banco de México ESEA, se encontraban su organización bajo la forma de sociedad anónima, la facultad exclusiva de emitir billetes, un capital de 100 millones de pesos oro representado por acciones nominativas divididas en dos series. La serie A, que debería estar íntegramente pagada y solo podía ser suscrita por el Gobierno de la República, que es este ejemplar que tengo acá, y la serie B, que podía ser suscrita por el Gobierno Federal y por el público, y de las cuales el Gobierno suscribió acciones por más de 4 millones de pesos, siendo los demás accionistas de esta serie banqueros, industriales y comerciantes del país. Y es con estas piezas que cierro yo esta plática, no sin comentarles que así como lo variado que vieron las piezas en la presentación, el acervo del Banco de México posee piezas diversas, o sea, piezas diversas, billetes, monedas, documentos, todo, todo, herramientales, así como es la numismática, ¿no? Yo considero a la numismática diversa en el tipo de investigaciones que se pueden hacer con ella. Las monedas y billetes y medallas pueden ser vistas y trabajadas y estudiadas desde diferentes perspectivas. Se puede hacer un estudio tipológico y de variantes, como les expliqué con las monedas de Carlos y Juana. Se puede hacer también, se pueden abordar desde el panorama social, político y económico en el que fue puesta en circulación, o por su origen, ¿no? De cómo llegaron al acervo del coleccionista, como en el caso de las monedas de los rescates marinos. Se pueden analizar también desde sus variantes, desde el punto de vista artístico. Existe también, de hecho, ya hay varios artículos sobre piezas numismáticas de oro valoradas como activos, en fin, creo que posibilidades hay muchas. Solo basta que el investigador, el numismático o el coleccionista, pues cuestione a su pieza, la pieza que en ese momento es de su interés y quiera llevar, quiera que esta pieza le cuente, pues, lo que quiere saber el coleccionista, ¿no? Yo siento que los numismáticos y los coleccionistas somos como aranitas, ¿no? Vamos tejiendo alrededor de la pieza, ese panorama social, ese panorama político, ese panorama histórico en el que surgió, pero también podemos ver la de las bandas, desde el tipo de variedad que existe, en fin, creo que solo falta impulsar a la gente a que se acerque a la numismática y al coleccionismo. Bueno, en verdad espero que esta plática haya sido de su agrado y que haya despertado, aunque sea un poquito de interés por la numismática y el coleccionismo y sobre todo por el interés de las piezas que tiene la colección numismática del Banco de México. Gracias. Rocío, me ha parecido tu disertación excelente, perfectamente bien fundada y motivada, la he disfrutado y estoy seguro que de los más de 100 personas que nos están escuchando en estos momentos piensan lo mismo. Me permito decirte antes de proceder con las preguntas que hay un par, que por medio de redes sociales en este momento hay 56 personas viendo tu excelso coloquio que acabas de finalizar. Nos envían saludos a tu distinguida persona desde Argentina, Córdoba, la Provincia de Córdoba, la Sociedad Numismática de Nayarit, desde Real de Minas de Sacualpán, la Sociedad Numismática de Zacatecas, de Campeche, de Costa Rica, del Centro Filatélico y Numismático de Córdoba, Argentina y del Club Numismático de Mérida. Todas estas personas en distintas naciones han escuchado tu gran y asombrosa presentación de la colección del acervo numismático del Banco de México, al cual a manera personal he trabajado con ustedes y me queda claro que siempre están dispuestos a colaborar a los investigadores, como lo has dicho de manera acertada en tu cierre. Por otro lado, pasando aquí a la plataforma Zoom, de nueva cuenta te expresan felicitaciones de la Sociedad Numismática de Zacatecas LBO y hay unas preguntas, las cuales me voy a permitir leerte para que le des respuestas según tus vastos conocimientos. La primera pregunta, ¿los billetes de Turbide circularon a lo largo y ancho de todo el imperio? Sí, de hecho circularon hasta la Capitanía de Guatemala, de hecho hay unas ejemplares que tienen un sello de león y otros resellos, pero sí circularon en todo el territorio. Perfecto, queda muy claro, te agradezco. Segunda pregunta, ¿siguen aumentando el acervo del Banco de México con piezas antiguas? ¿Compran piezas o donativos? Me parece un excelente cuestionamiento. Mira, muchas piezas son adquiridas, la verdad es que la colección es muy vasta y ya solo nos faltan, creo que es completa en cuanto al tipo numismático, nos faltan algunas variedades, la verdad es que son pocas piezas que le faltan al acervo, las cuales tenemos localizadas y pues adquirimos en pues diversos proveedores o también por subastas, pero la verdad es que sí son poquitas piezas ya las que faltan. Perfecto. Rocío, ¿me harías el favor de dejar de compartir pantalla para poder hacer un poco más dinámica esta sección, si me haces el favor? Perfecto, te agradezco mucho. Muy buena esta contestación y definitivamente la colección del Banco de México está en las mejores de moneda mexicana. Otro cuestionamiento, ¿qué hacen? ¿En qué otros valores existen los bonos de fundación del banco? Todos son de valor de 100 pesos, pero pues hay dos series, de la serie A y de la serie B, la serie A, como lo dije, solo eran adquiridos por el gobierno y la serie B tenemos bonos a nombre de, por ejemplo, de personas, ¿no? De comerciantes, de bancos, que tenemos bonos a nombre del Banco Nacional de México. Perfecto. Se agrega otra pregunta. Los, entrecomillado, ¿billetes vales como el TUMIN forman parte del acervo numismático? Fíjate que hemos intentado adquirirlo porque documentan esta pieza, ¿no? Una vez escuchaba que pues tenemos que hacer esta colección, tenemos que documentar también lo que pasa hoy en día con la monedación, ¿no? No nada más quedarnos en el pasado, en las piezas antiguas, ¿no? También tenemos que dejarles a las futuras generaciones qué es lo que pasaban en los tiempos que nosotros estamos viviendo. Entonces, sí tenemos la idea de incorporar este tipo de piezas al acervo para documentar esa parte. Excelente. Muy bien, concuerdo contigo. Última pregunta que está llegando por medio de redes sociales. Preguntan, ¿la numismática se puede emplear como una fuente histórica? De hecho, van de la mano. Yo creo que la numismática, la historia, la economía, la política van de la mano. Es por lo que les comentaba. La numismática es diversa. Recuerdo que hace tiempo se acercó a mí una persona y me decía que a él le gustaba estudiar sus monedas desde el panorama histórico en el que había surgido, pero que de hecho cuando se acercaba con varios numismáticos, pues le decían que eso no era numismática, ¿no? Que numismática era ver nada más las variantes de las piezas. Entonces, yo le decía que no, que la numismática es diversa. Digo, creo que falta acercar a investigadores y animarlos a hacer investigaciones varias. Puede ser históricas, puede ser artísticas, digo, porque pues también podemos acercarnos a la pieza desde los diseños, desde sus improntas, desde los... pues recordemos que las monedas y billetes surgen también en un ambiente político donde es el gobernante en su momento el que decide qué iconografía va a llevar la pieza, ¿no? Entonces creo que de numismática se puede hacer desde diferentes aspectos y si la historia va de la mano con la numismática. Excelente. Una vez más ha sido muy completa tu respuesta, te lo agradezco. Aquí hay... ha llegado una pregunta, está un poco larga y se dividen dos cuestionamientos aquí por medio de la plataforma y voy a leerla ya para finalizar esta sección. Dice, muchísimas gracias, excelente presentación y fabuloso que se tengan todas estas piezas escaneadas para poder hacer trabajos numismáticos. Una duda respecto a las cédulas del primer imperio y otra respecto a la colección. Uno, respecto a las cédulas, documentos de la colección Beltrán en el Centro de Estudios de Historia de México dicen que, abro comillas, el oficial mayor de la tesorería, Mariano Larraguibel, fue el responsable del recuento, resello y numeración de los billetes. Y el decreto para su retiro en abril de 1823 ordenó, comillas, suspender su fabricación y recoger los sellos y el papel, cierro comillas. Sin embargo, cuando mostró la plancha de impresión, esta prácticamente tenía todos los elementos. ¿Podría decirnos en qué tipo de sellos o resellos se puede referir? Creo que por lo complejo ahorita te voy a formular la segunda. Y de hecho, el decreto ordena exactamente que se retire todas las hojas que no son cortadas, porque como les comenté, las hojas llegaban cortadas a las diferentes tesorerías y era ahí como se iban usando, como se firmaban, se cortaban y se ponían en circulación. Cuando se ordena que se quiten, que se ordena que se elimine todo el papel, que se destruyan las cédulas y las planchas, de hecho, pero pues no todas son destruidas. Es por eso que pues nosotros también tenemos un ejemplar de esta plancha. Y aparte recordemos que pues es en todo el vasto territorio, ¿no? Entonces, existen piezas, como les comentaba, que circularon hasta la Capitanía de Guatemala. Entonces, estas piezas tienen otros resellos que pues también para que pudieran ser quitadas de la circulación, pues sí, fue bastante tiempo y no todas lo lograron. No se logró quitar todas. Perfecto. Espero que haya quedado comprendida tu excelsa respuesta. Muchas gracias, Rocío. La segunda pregunta de este mismo comentario que llegó. ¿Qué podemos hacer cuando vemos algún problema en la colección? Por ejemplo, un billete que tiene una descripción equivocada o que no tiene una imagen de anverso o reverso. De hecho, les agradeceríamos que nos lo comuniquen. La verdad es que, bueno, pues son plataformas virtuales que pues cuando se cambian los servidores muchas veces se borra la imagen y lo que tratamos, la verdad es que nosotros agradeceríamos mucho que nos retroalimenten en ese sentido, ¿no? Que nos compartan esa información que tienen, si detectan algún error en alguna imagen o que nos complementen el registro con alguna información que ellos consideren necesaria, pues la verdad es que la oficina se los agradecería bastante. La intención es poner la colección en numismática, ahora sí que a la mano de todos, ¿no? Que todos la puedan ver, pero también las retroalimentaciones son bienvenidas. Si quieres, les podemos dar los correos de la oficina para que nos puedan hacer llegar los comentarios o lo que vayan detectando en las piezas. Te lo agradeceríamos mucho para poder, en caso de que esto suceda, reportarlo. Rocío, hay tres preguntas más, pero no sé cómo está ese tiempo. ¿Decías que te las formule? Sí, sí, sin problema, no te preocupes. Perfecto. Me preguntan, ¿se puede solicitar fotos especiales de las piezas del acervo? ¿Cómo? Sí se puede, se tiene que mandar una carta diciendo con qué motivo es. Esa carta se pasa a una revisión jurídica y cuando se tiene esta carta compromiso, se les entregan las fotos y si es para una publicación, pues la única condición es de que se le entregue una copia de esta publicación al Banco de México y obviamente pues que se le den los créditos que son piezas del acervo. Perfecto. Abonando un poco a tu pregunta, recuerdo un servidor hace un par de años solicité alrededor de 40 fotografías especiales, no del acervo, cuando trabajaba con ustedes antes de jubilarse el maestro Juan Cristóbal y fue un trato excepcional, muy rápido, se firmó un contrato muy fácil y las fotografías de carácter excepcional. Procedo a hacer una penúltima pregunta, estimada Rocío. ¿La numismática es una ciencia o una rama de la antropología, historia o alguna otra ciencia? Yo creo que es una ciencia, tiene todas las características para ser una ciencia. Pero también la literatura numismática es variada, otros van a decir que no es una ciencia y que es una rama. Ok, me parece muy bien. Permíteme... Ok, aquí hay una más. Al hablar de la colección numismática, todos pensamos en monedas, billetes y medallas, pero también hay diversos objetos relacionados con la historia numismática. ¿Cuál sería el que consideras de mayor interés? Híjole, es una pregunta bastante difícil, yo creo que de interés son todas, tanto los documentos que tiene el acervo para documentar esta parte, tanto como los herramientales con los que son hechos los billetes, tenemos también troqueles para moneda. Creo que todo se complementa, porque como les decía, o sea, los procesos de fabricación cambian. Entonces, ¿qué es lo que está haciendo el banco? Pues documentar esos cambios en los procesos, y es lo que se busca, ¿no? Que no nada más sea monedas y billetes, sino cómo han cambiado los procesos de producción de estas piezas. De acuerdo. Incluso yo recuerdo, abonando un poco a lo que mencionas, porque también he estado de curioso, como varios de los compañeros en la colección, me llama mucho la atención que en una de mis búsquedas tiene en el libro, La moneda mexicana, su historia, de José Manuel Sabrino, primera edición del 72, el primer ejemplar con los sellos del ICBN de la validación que le otorgaban su registro ante el gobierno. Se me hizo muy curioso porque solo existe uno. Otra pregunta más, también muy buena, ¿hay manera de consultar en vivo, supongo que en persona, el acervo numismático del banco? ¿Acudir uno mismo a ver las piezas? Se tendría que solicitar que vayan. Ahorita, bueno, el banco no tiene una sala propia de consulta, pero hay investigadores que se han acercado a nosotros y nos han dicho, oye, me interesa consultar cierto tipo de piezas. Se hace una selección de esas piezas y se tienen a disposición en el día que se acuerde con el investigador de ahí. No se dan muchos casos, porque al ser un banco central son muchos protocolos de seguridad los que se tienen que seguir, pero sí hemos tenido consultas de investigadores para ver las piezas. Perfecto, Rocío, mucho te agradezco. Hay varias preguntas que coinciden en el mismo sentido en redes sociales y la pregunta va a ser muy fácil para ti. ¿Podrías decirnos cuál es la liga del sitio web para acceder a todo el grandioso y estupendo material que nos has compartido en pantalla minutos atrás del acero numismático del Banco de México? Claro que sí. O las instrucciones para poder entrar ahí, si nos hicieras el favor. De hecho, la instrucción es ingresar a la página, al sitio del Banco de México, de ahí irse a la sección de billetes y monedas, y en esa sección van a encontrar un link que se llama la colección numismática y los va a llevar al sitio externo de la colección. Perfecto, pues, se han desahogado ya todas las preguntas. Se mantienen, te informo, que tenemos más de 110 personas que han disfrutado de gran manera tu excelente disertación en este Congreso Internacional Numismático de la Sociedad Numismática de México y la Sociedad Numismática de Monterrey. No sé si quieres añadir algo más a manera de conclusión a todo el público. Agradezco mucho, como les comenté, a la Sociedad Numismática de México, a la Sociedad Numismática de Monterrey, por hacer este tipo de eventos posibles, porque, bueno, a nosotros nos da una oportunidad de mostrarles, aunque sea una mínima cantidad del acervo que resguarda el Banco de México, ¿no? Yo la verdad es que yo me siento, me emociona mucho trabajar con las piezas de la colección y quiero que esa emoción, a lo mejor a través de la página, de línea de la colección, pues lo sientan los demás, ¿no? Al hacer alguna investigación, que se interesen por conocer cómo llegaron, la historia que hay detrás de las piezas, ¿no? Creo que no hay una que valga más. Todas las piezas tienen un valor por su pasado histórico, por el momento en el que fueron diseñadas, por su corriente estilística, por mil y un cosas. Creo que a nosotros es una gran oportunidad de difundir este acervo. Perfecto. Muchas gracias, Rocío. Ha sido para mí todo un placer y un honor poder moderar esta charla de Rocío Hernández, quien es investigadora e historiadora del Banco de México, por lo que le cedo la palabra a Pablo Casas, presidente de la Sociedad Numismática de México, para dar cierra a esta fase de este evento. Muchísimas gracias, Pablo, Rocío, por su participación. Sin duda, muy interesante todo lo que nos comentaste. Rocío, es un tesoro que todos debemos conocerle a la colección numismática del banco y creo que el esfuerzo que se hace para tenerla en línea, sin duda alguna, es espectacular. Es algo que cualquier investigador numismático y que, por ejemplo, nosotros, tanto en la Sociedad de México como de Monterrey, agradecemos que esté disponible. Y, por supuesto, la apertura que tiene el banco para recibir comentarios, correcciones y cualquier otra cuestión. Muchas gracias, Rocío, a todos los integrantes de la Dirección de Educación Financiera y Acervo Cultural de Banco de México por esta plática. Y, pues, bueno, cedería la palabra, porque viene la segunda parte de nuestro evento, al moderador. Cedrían, me parece que vas a entrar como moderador. Te cedo la palabra. Muchas gracias nuevamente, Rocío. Muchas gracias a ustedes. Muchas gracias, Pablo. Pablo Casas, Pablo Luna, por la moderación. A la licenciada Rocío Hernández, gracias por esta presentación. Estuvo fabuloso. Y creo que esta emoción que nos describías ahorita para utilizar la colección numismática, pues, muchos de nosotros la compartimos. Soy un usuario ácido de la colección y la verdad es que recomiendo a todos los que no la han visitado que puedan verla, porque realmente tiene elementos maravillosos. Entonces, Rocío, de nuevo, muchas gracias por la plática. Pues, doy la bienvenida a todos los que se acaban de unir, aunque creo que la mayor parte asistió a la primera ponencia de Rocío. Muy buenas noches a todos. Mi nombre es Cedrían López Bosch. Soy vicepresidente de la Sociedad Numismática de México y entramos a la segunda parte del programa del día de hoy. No sé si ya tenemos por ahí, ya está la imagen de Marina. Para mí es un gran placer darle la bienvenida a no solo una gran investigadora y divulgadora, sino aparte de todo a una amiga desde hace varios años con quien compartimos el gusto de investigar billetes de México y del mundo. Bienvenida, Marina. Marina Salcedo Fernández es investigadora en numismática independiente y licenciada en Sociología por parte de la Universidad Autónoma Metropolitana, maestra en Historia por parte de la Universidad Iberoamericana y es autora y coautora de distintas publicaciones relacionadas con el tema. Las publicaciones que tengo aquí a la mano son más sobre monedas que sobre billetes, pero tenemos invitación a la numismática, escudos reales, pesos y centavos, y la moneda del general insurgente don José María Morelos, que fueron hechas por el Banco de México cuando ella estaba en la oficina numismática. De hecho, la licenciada Rocío Hernández participó también en un par de ellas. Aparte de eso, ha sido nuestra invitada en varias ocasiones en las asambleas de la Sociedad Numismática de México y actualmente se dedica a la divulgación del conocimiento numismático a través de una página de Facebook que los invitamos a verla, se llama La Numismática es una ciencia. El día de hoy, Mariana, nos va a platicar un tema que no es muy conocido entre los numismáticos y los notafílicos. Tiene que ver con la primera familia de billetes que se imprimió aquí en México, en la fábrica de billetes. Y en particular, no nos va a hablar en general de los billetes en sí, sino de un tema muy particular que es ¿Quiénes fueron los grabadores? Todos conocemos y hemos visto por ahí los billetes que dicen Santana, en la parte de abajo. Santana fue el diseñador de los billetes, pero poco sabemos, más allá de quién era el diseñador, quiénes fueron los grabadores. Y entonces, hoy justamente apelando a un recurso que tampoco es muy utilizado entre los numismáticos, la historia oral, Marina nos va a hacer un recuento justamente que se llama De Bayarde a Chonini, los talentosos maestros grabadores de la primera familia de billetes conocida como familia AA, impresa por la fábrica de billetes del Banco de México, una investigación de historia oral. Estoy seguro que todos vamos a disfrutar de esta presentación. Y sin más, cedo la palabra a Marina, bienvenida y el micrófono y la pantalla todo tuyo. Voy a compartir pantalla. Un segundo, eh. Por un momento ya habíamos visto la pantalla. ¿Ya la pueden ver? ¿Ya? Perfecto. Muchas gracias, Adrián, amigo mío. La verdad es un placer estar aquí con ustedes. Ya no la veía venir con lo del huracán. Yo dije, ya no voy a poder presentarles el avance de mi investigación. Afortunadamente, este, no pasó mayores, solamente unas lluvias a cántaros, pero finalmente estoy aquí con todos ustedes, mis grandes amigos de la sociedad numismática, que siempre me han brindado las puertas de la sociedad para presentar mis proyectos. Bueno, aunque ya me presentaste, para los que no me conocen, yo soy Marina, Marina Salcedo. Desde que inicié la numismática, me ha interesado mucho la cuestión de la divulgación. A mí me parece muy importante, es muy importante la forma como vamos a llegar al público. Si bien hay diferentes públicos, al público especializado, al público que aún desconoce de la numismática, desde mis inicios de la numismática, yo siempre me preocupaba por no solo dar datos, sino cómo los decimos. Entonces, en este afán de divulgación, surgió un interés en mí, desde que yo estaba en la institución, por hablar sobre los grabadores de la fábrica de billetes, con quienes afortunadamente fueron compañeros míos un tiempo, tanto Marta como Sergio fueron mis compañeros, a los cuales estimo mucho. Y yo siempre me pregunté, bueno, ¿por qué no se hace algo sobre su gran trabajo? Yo ya había hecho, no sé si ustedes recuerden, un trabajo de historia oral, para contar cómo surgió la numismática como ciencia en la Ciudad de México. Ahí tuve la gran oportunidad de entrevistar a dos grandes personalidades de la numismática, a Clyde Hubbard y a don Moisés Berhovski. Con ellos aprendí que a través de las vivencias y sus conocimientos podíamos formar historias muy interesantes. Y ustedes me preguntarán, bueno, ¿y qué es la historia oral o por qué la vamos a aplicar en la numismática? La historia oral es la especialidad dentro de la historia que utiliza como fuente principal para la reconstrucción del pasado los testimonios orales. Es un tema bastante importante, es una herramienta que se utiliza en la historia para contar cosas. Y en este caso, contar cosas muy interesantes como la que les voy a mostrar ahorita. Vamos a empezar con la primera, con nuestra gran historia. Bueno, en 1960, el entonces, el Banco de México, surge una idea de crear una fábrica de billetes. Rodrigo Gómez, por su era director general del entonces Banco, comenzaron, junto con mucha gente muy importante, la idea de fabricar, de crear una fábrica que hiciera los billetes, no en el extranjero, porque si ustedes recordarán, los billetes no se hacían en México, sino en la American Bank of New York, era la que los hacía. Entonces, en 1960 surge la idea del proyecto de hacer una fábrica de billetes en México. Para 1965 comenzó la construcción y fue hasta 1969 cuando se inauguró la fábrica de billetes en México. En un inicio se solicitó la asesoría del American Bank not para capacitar al banco, así como vender el equipo, pero según las fuentes que yo consulté, la American Bank como que no quiso asesorar al banco, así que el banco se fue directamente hacia las empresas europeas, que en ese entonces tenían mucho auge en la venta de equipo, de maquinaria para hacer billetes. En este caso, como fue de la Rue Giori, para la compra de equipo y asesorías. Pero, ¿por qué queríamos tener una fábrica de billetes? Bueno, parece algo como muy obvio, pero la instalación de una fábrica de billetes le permitiría al Banco de México reducir costos de manufactura, capacidad de respuesta, o sea, no depender del extranjero, sobre todo era un ejercicio soberano, tener nuestra propia fábrica de billetes. Además, esto no era nuevo ni novedoso, o sea, el Banco de México no fue el primero en instaurar su propia fábrica, ya otros países de América Latina la habían tenido, en este caso Argentina y Colombia, ya habían cortado la hegemonía que tenía, la American Bank. Entonces, aquí es donde empieza nuestra historia. Les estoy poniendo una imagen de Reyes Santana Morales. ¿Quién fue Reyes Santana Morales? Pues resulta de que a pesar de que los billetes se imprimían en México, en el Complejo Legaria de la Ciudad de México, se buscaba que los billetes se diseñaran y se grababan, grabaran en México, porque en 1969, acordémonos que ya teníamos billetes, pero esos billetes no eran grabados, la parte artística en México, sino que se llevaban a Europa a grabar con grandes especialistas del grabado. Entonces, ¿qué fue lo que pasó? Reyes Santana fue el que diseñaba los billetes, fue el gran artista diseñador, el que hacía los componentes de los billetes, y él los llevaba a grabar a Europa. ¿Quién fue Reyes Santana Morales y por qué lo conocemos tan poco? No sé si ustedes, bueno, seguramente algunos expertos sabrán de esto, pero generalmente es muy poco conocido. Bueno, Reyes Santana fue el primer diseñador que tuvo el Banco de México. Él salió de la Esmeralda, que es la Escuela Nacional de Pintura, Escultura y Grabado de la Ciudad de México. En 1963, ganó un concurso convocado por el Banco de México y la Secretaría de Hacienda para la elaboración de bonos de tesorería. Y además, este concurso era la beca para estudiar diseño gráfico fiduciario en la empresa de grabado de Tomás de la Rue Chiori en Milano, Italia. Por su propia cuenta, según él platica en una entrevista que le hizo Alma Gómez, estudió escultura en la Academia de Viviera, igual en Italia. Entonces, Santana diseñaba los billetes y él los mandaba a grabar a Europa. Les voy a citar una, les voy a leer actualmente unas citas de Santana, porque se me hace que es una, bueno, era una persona muy agradable, muy simpática, y él dice, cuando empecé a estudiar diseño gráfico publicitario, se me presentó una oferta del Banco y de la Secretaría de Hacienda para hacer unos bonos de tesorería. El director de la Escuela Libre de Publicidad me dijo que debido a mi perfil, yo era el indicado para la realización de este proyecto. Gané el concurso y me fui cuatro meses a Milán para hacer los primeros cheques de tesorería y hacer una especialidad en diseño fiduciario. Y me ampliaron la beca seis meses más. Cuando regresé a México, apenas iban a comprar la fábrica de billetes. Y mientras iban a hacer las planchas originales en Europa, me ofrecieron este proyecto y así regresé a vivir allá. Es así como Reyes Santana cuenta cómo fue su experiencia en el Banco de México. Acordémonos que fue en el 69 que se inaugura y a él lo contratan en el 63. Entonces, en otra entrevista, Reyes Santana dice, con este billete de 50 pesos, en donde mostré a la cultura mixteca en toda su esencia, su arquitectura, cerámica, todo. Con ese trabajo, la fábrica de papel moneda se enganchó para tener la maquinaria y hacerlos aquí en el país. Una comisión del Banco de México vio mi trabajo. Me iban a contratar en Italia. Ya habían visto mi habilidad. Tenía yo 26 años. Y entonces el Banco de México me dijo, tú eres mexicano, vente con nosotros. Acá tenemos a la Virgencita de Guadalupe, el Chile Verde, y pues me convencieron. Cuenta Reyes entre risas. Parte de la tarea de Santana era crear un equipo de grabadores, de artistas, de billetes. El personal operativo, la gente, los operativos ya se habían ido a capacitar a Europa. Pero ahora faltaba este grupo de gente, de artistas, que grabarían y diseñarían los billetes en el Complejo Legaria. Lo que estamos viendo aquí es un espécimen conmemorativo donde vemos al fondo el Complejo Legaria, o sea, la fábrica de billetes del Banco de México. Entonces, ¿qué fue lo que hizo el Banco de México? Que esto es muy interesante. Hizo una convocatoria muy grande. En esa convocatoria solicitaban pintores, grabadores, escultores, diseñadores, toda la gente que estaba de alguna forma involucrada con el trabajo del arte, pero tenían unos requisitos muy específicos según me cuentan. Eran estudiantes, podían ser estudiantes o titulados truncos de 22 a 23 años, solteros, disponibilidad y disponibilidad de tiempo. Los exámenes para capacitar a estos primeros becarios fueron hechos aquí, en la fábrica de billetes del Complejo Legaria y los hacía el propio Reyes Santana, entre varios, pero Reyes Santana era quien dirigía este grupo de gente que estaba presentando el exámenes y los exámenes que tenían que pasar estos becarios, porque esa era la convocatoria, no para ser empleados sino para ser becarios, era pasar el examen técnico, pasar un examen médico, un examen socioeconómico y un examen psicológico. En el proyecto original estaba contratar a cuatro becarios que se iban a encargar dos en el área de diseño y dos en el área de grabado. como eran becarios, tenían que tener un aval, tenían que tener garantía, porque en caso de que regresaran de Europa, pues tenían que cumplir porque ya el banco había invertido en su capacitación, entonces fueron muy, muy rigurosos con esto. Este es otro billete específico en conmemorativo del 30 aniversario de la fábrica de billetes donde vemos la fábrica de frente, cómo es la entrada a la fábrica y les voy a contar algo que me pareció muy, muy, muy curioso. Resulta que en la Academia de San Carlos, en la carrera de diseño gráfico, una estudiante de 23 años por una amiga se enteró que en el Banco de México estaban solicitando gente, artistas, entonces su amiga le dijo vamos, vamos, este, vamos a presentar y ella no estaba interesada porque en ese entonces lo que le interesaba era hacer una maestría en Praga, en dibujo. Entonces ella no estaba interesada pero su amiga le dijo bueno, entonces dame un aventón porque en ese entonces ella manejaba el vehículo de su mamá. Entonces ese día llegaron al complejo legario al que estamos viendo ahorita en las imágenes y la recibió Reyes Santala a las dos, a ella, y a su amiga pero ya era muy tarde, ya eran las seis y entonces Santana no las pudo recibir. Entonces ella iba de acompañante y entonces Reyes Santana se acerca a la otra chica que se llamaba Marta y le dice si quieres tú también puedes presentar el examen pero como Marta no estaba interesada bueno, pues lo presento. Fue así que Marta presentó los exámenes esta chica de 23 años se llama Marta Sacián y presentó todos los exámenes y llegó hasta la ronda final. En este mismo examen de selección llegó otro joven de 25 años que había estudiado la carrera de comunicación gráfica que anteriormente se llamaba de dibujo publicitario de la ENAP en la UNAM pero ella estaba trabajando en la Asociación Nacional de la Industria Química su nombre es Sergio Morin él ya estaba trabajando ella era un poco más grande él tenía 25 años pero sus compañeros de trabajo le dijeron va o sea anímate o sea vieron la capacidad de Sergio y le dijeron tú vas a pasar el examen anímate a presentar el examen pero Sergio me cuenta que él no estaba interesado porque la convocatoria decía justo que era una brita y él ya estaba trabajando y además pues tenía planes de casarse entonces él dijo no, no, no yo no estoy interesado pero entonces fueron sus compañeros sus propios compañeros de la empresa porque él se dedicaba en la Asociación Nacional de la Industria Química al área de publicidad que dijo bueno entonces se presentó a los exámenes y cuando lo entrevistó Reyes Santana y vio su trabajo este Sergio dijo bueno oye pues yo tengo 25 años pero Reyes Santana al ver su trabajo dijo no te preocupes la edad no va a ser un impedimento para ti y efectivamente así fue de igual forma Sergio presentó todos los exámenes que les dije y los pasó también en este mismo en este mismo periodo de selección porque acudieron según me cuentan muchísimos estudiantes acudió otro chico que en ese entonces también tenía 23 años su nombre era Jorge era Jorge Peral y en una entrevista él cuenta cómo conoció a Reyes Santana y se las voy a leer textualmente dice la primera persona que conocí en el mundo del grabado fue al señor Reyes Santana él era el artista encargado del departamento de diseño del Banco de México también fue el diseñador de la primera familia de billetes mexicanos lo recuerdo mostrándome las placas de billete de banco yo dije wow esto es impresionante yo estaba aún más impresionado cuando echó un vistazo más de cerca a través de una lupa ese día me enamoré literalmente del arte del grabado porque yo amo el arte lo disfruto es un desafío y como yo soy muy meticuloso este hermoso proceso se convirtió en una de mis pasiones su nombre era Jorge Peral también acudió a una chica que se llamaba Armandina Lozano Armandina era una había estudió artes plásticas también en la Academia de San Carlos ella tenía también una historia muy particular ella había sido activista del movimiento del 68 que además había sido integrante del grupo Suma un grupo artístico que surgió en la década de los 70's donde se dedicaban a hacer arte en las calles en las coladeras muy interesante entonces Armandina me cuentan que era pues todo un personaje era una chica que se vestía toda de piel y botas altas y con una cabellera muy negra y ojos muy negros entonces al llegar al final del proceso de selección quedaron cuatro personas Sergio Moreno Armandina Lozano Jorge Peral y otro chico que se llama Samuel García pero Samuel tuvo algún tipo de problemas por esta razón él no pudo viajar no pudo disponer de la beca y entonces al quedar fuera Samuel es que llaman a Marta pero ¿cuál era el proyecto original? el proyecto original era que dos estudiantes se tendrían que ir a capacitar a la banca de Italia con los maestros grabadores de la época y otros dos iban a ir a Inglaterra a la escuela de grabado de la RUE ese era el plan y estaban concursando porque les habían dicho en un inicio que dos iban a ir a grabado y dos a diseño entonces que allá en sus respectivas escuelas los maestros grabadores se iban a dar cuenta de quién tenía mejores aptitudes para dedicarse al grabado o al diseño pero la pregunta es bueno ¿y por qué querían irse a Italia? ¿qué fue lo que pasó? resulta que el Banco de México ya había tenido contacto con Mario Bayardi Mario Bayardi fue la gran artista que hizo los primeros los primeros retratos de los billetes emitidos en el Banco de México por ejemplo el de 10 pesos sin embargo Mario Bayardi falleció repentinamente falleció en 1972 y entonces al Banco de México no le dio oportunidad de mandar a sus becarios a estudiar con él la idea era que fueran con él entonces los mandaron a la banca de Italia con otro con el que había sido discípulo de Mario Bayardi que se llamaba Cholini pero veamos quién fue Mario Bayardi o por qué querían que fuera Mario Bayardi esta es una página que encontré en una página de Italia que se llama la historia de Valenza y resulta que Mario Bayardi es considerado por los expertos como uno de los máximos exponentes de la técnica de grabado aburil o talla dulce nació en Valenza el 19 de agosto de 1909 Valenza se distingue por ser una comunidad de joyeros generalmente o sea la joyería más fina y artesanal se hace ahí en Italia e incluso hoy en día entonces desde ahí este Mario Bayardi se inclinó mucho por el arte en 1932 se casó con Ada Wiglielmi y tuvo un hijo que se llamaba Luigi pero en 1932 ingresó a la escuela de arte de la medalla del Instituto Estatal Poligráfico y Casa de Moneda ahí completa sus estudios y se convierte en docente la imagen en realidad es bastante pues es bastante pobre sin embargo la quise poner porque hay muy pocas imágenes hay muy poca fotografía de Mario Bayardi entonces de cualquier forma aunque la foto está bastante bastante fea la quise poner para mostrarles cómo era Mario Bayardi el joven pero estoy hablando aquí del poligráfico ¿qué era el poligráfico? resulta que el famosísimo Instituto Poligráfico era la Escuela de Arte de la Medalla del Instituto Estatal Poligráfico y Casa de Moneda es una escuela de arte y técnica artesanía fundada en 1907 dentro de la Casa de Moneda Italiana la fábrica de monedas italiana y se considera única en el mundo por la excelencia de su enseñanza además tiene una forma particular de didáctica porque el estudio del arte las propuestas formativas se aplican siempre al trabajo y las necesidades reales de la fábrica entonces Mario Bayardi estudió ahí y vamos a ver que este instituto poligráfico más adelante va a ser muy importante en los demás grabadores que vamos a mostrarles más adelante y les quiero mostrar esta cita textual que en realidad uno se queda pensando yo pues no conozco más mi papel en esta investigación es la de historia oral la cuestión del grabado la técnica del grabado pues no es mi especialidad sin embargo me quedo impactada de lo que la gente de lo que los que lo conocieron hablaban de Mario Bayardi y dice el grabador y escultor Mario Bayardi está considerado por los expertos de numismática y bonística de todo el mundo como uno de los máximos exponentes de la técnica del grabado aburrido este difícil arte es el utilizado para realizar las imágenes características de los billetes de banco este primer paso característico del diseño de un billete constituye la condición básica de su calidad y aporta su seguridad y por esta razón es importante que los artistas que lo realizan sean especialistas en el grabado de talla dulce en Mario Bayardi esta capacidad técnica trascendía a la categoría de arte o sea así de increíble era Mario Bayardi aquí les pongo uno de los últimos billetes que hizo Mario Bayardi algunos de sus grabados que fueron muy aclamados en su tiempo y de hecho todavía podemos encontrar en internet bueno con esta investigación con esta primera parte de la investigación que no está por supuesto acabada sin embargo se las estoy presentando aunque no está acabada todavía falta mucho por investigar encontramos que hay obras de Bayardi que todavía se siguen subastando porque además de grabador era pintor y escultor estos estos grabados que les muestro fueron los más sobresalientes en su tiempo en 1952 el Banco de Italia le ofreció el puesto de grabador en jefe digamos que el jefe de oficina de grabado y se le otorgó el nombre del padre del grabado en Italia su estilo su peculiar estilo influyó en muchas generaciones de grabadores en la década de los 50 60 y 70 antes de retirarse realizó estos dos billetes que fueron muy muy populares en su época pero Bayardi no sólo apoyó a México en la elaboración de sus primeros billetes sabían que Bayardi también apoyó mucho a la Casa de Moneda de Argentina hizo unas cosas increíbles en Argentina fue un genio que dejó a su paso admiración por su gran talento y fue requerido en muchas partes del mundo en 1948 junto a otros artistas argentinos como Pietro Nick Castro y Ricardo Garrassi es convocado por la Casa de Moneda de Argentina con la finalidad no solamente para que se encarguen del diseño de monedas billetes y estampillas sino también para perfeccionar al personal que trabajaba en dicha institución y para esto realiza un convenio con la organización Giori de Italia es un caso que es muy similar a México pero México lo que hace es mandar a sus becarios y lo que hace Argentina y Colombia es traer justamente a los especialistas la Casa de Moneda necesita adecuarse a la evolución económica cultural y técnica del país para ello contrata un grupo de técnicos y artistas europeos para que formen escuela y preparen al personal esto permite independizar a la empresa de establecimientos extranjeros se refería a la American Bank North Company instruyéndolos en la producción total de valores y en la nueva tecnología en proceso de compra Mario Bayardi Pietro Nicastro Volumnio Cerichelli y Renato Garrasi son algunos de los maestros más destacados que llevan esta tarea y aquí les quiero presentar sé que es un caso de Argentina pero nos va a dar una idea del genio y del artista que era Bayardi lo que yo encontré en mi investigación fue que hubo un problema muy muy grave con Mario Bayardi resulta que Mario Bayardi pedía y exigía que su nombre debía de estar grabado en las monedas de los puños que él había trabajado pero el banco le decía que eso no era posible que no era posible que su nombre estuviera grabado en las monedas pero se hizo un problema de sobremanera según lo que lo que yo investigué lo que hizo este y les quiero leer un poco de lo que de lo que encontré y dice en la parte número 50 de fecha del 18 de julio porque esta es una carta oficial dice los artistas no pueden exigir la inclusión de sus nombres proponiendo comunicar a casa de moneda haciéndole saber que el banco mantiene lo resuelto el día 22 de mayo en el sentido de suprimir el nombre Garrasi en los billetes y de no permitir la inclusión del nombre Bayardi en las monedas pero Bayardi dice es que Bayardi dice que no entregará los puños una vez terminados hasta tanto se aclara su satisfacción la supresión de su nombre en los puños y dice en esta misma carta manifestó que el señor Bayardi estaba disconforme con la resolución del banco del banco argentina de suprimir su nombre de las monedas que estaba dispuesto a iniciar gestiones de protesta comenzando por requerir consejo en la embajada de Italia continuar luego con pedido de explicaciones a la casa de moneda y terminar si consideraba el caso recurriendo a los tribunales argentinos su actitud sería motivada por considerar que la medida adoptada lesiona sus intereses ya que al no divulgarse al público su nombre como autor del puño perdería o se suspendería su reputación o prestigio de artista grabador que tendría conquistado en el ambiente mundial en esta materia y en consecuencia sus servicios futuros se depreciarían cuando una vez terminado su contrato con la casa de moneda resolviera buscar trabajo en otros países ¿y qué creen que pasó? no lo logró su puño su nombre Bayardi no fue ni tanto el de Bayardi como el de Garrassi fueron incluidos en tanto los billetes y las monedas fue hasta 1997 que eso es otra historia que el el busto de Eva Perón que había grabado Bayardi fue que le colocaron su nombre pero en en vida nunca Mario Bayardi pudo ver lo que tanto lo que solicitó con tanto a INCO pero también lo mismo pasaba en en Colombia la fábrica se se instauró la imprenta de billetes de la República de Colombia en 1959 y también requerí requirieron los servicios de los italianos de este grupo de italianos que también acudieron a a Colombia dice con la imprenta con la fábrica de billetes de Colombia se comenzó a transmitir los valores sociales culturales y artísticos de la nación al plasmar elementos propios de la identidad y vean que estos estos grabados también fueron obra de Bayardi algo que a mí me llamó mucho la atención es que toda esta información está en las páginas de los bancos centrales de los respectivos países o sea ellos no tienen ningún problema en mencionar que estos grabados fueron hechos por tal o cual grabador eso me llamó mucho la atención porque esta información yo la obtuve del banco de la república directamente ustedes pueden consultarla también y verán que los nombres de Bayardi aparecen sin ningún tipo de problema esta es la primera familia de billetes impresos por la fábrica de billetes de Colombia dice que constó de uno cinco diez y veinte pesos retratos donde el arte y la técnica con el mayor grado de definición el billete de un peso fue muy ovacionado en su tiempo y fue muy 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 querido por los colombianos y aquí les quiero leer unas citas de Mario Bayardi puse un retrato que hizo Jorge Peral de Mario Bayardi Mario Bayardi ya viejo y dice fue tan excelente su trabajo que el propio Pietro Nicastro no tenía más que palabras de admiración para Bayardi y lo calificaba como este hombre es un fenómeno Mario Bayardi falleció en Roma en 1972 a la edad de 63 años y con su muerte desaparece quien fuera considerado el más notable grabador de billetes del siglo veinte y no quiero pasar por alto otra cita que encontré donde don Pietro Nicastro que siempre fue un grabador extremadamente exigente sobrio que no regalaba ningún elogio de compromiso decía de su colega Bayardi es un fenómeno y ahora pasamos ya les di una pequeña explicación de quien era quien fue Mario Bayardi y ahora entramos a Trento Chonini retomemos entonces que Chonini fue discípulo de Bayardi y que tenían diez años de diferencia entre unos y otros además el Banco de México determinó Marta Sacián y Jorge Peral irían a la banca de Italia y en tanto Sergio Moreno y Armandina Lozano se irían a Inglaterra así los dividió así me imagino que fue Santana quien decidió que así fueran así así fueran divididos los los becarios esta es una foto donde está Marta Sacián y Trento Chonini esta foto es una cortesía de Marta quien amablemente me me dijo que podía enseñárselas aquí ella está con su maestro y a la pregunta que yo le hago a Marta y le dije ¿y cómo era Trento Chonini? ella me dice entre risas era un desmadre así me dijo y dije ¿por qué? pues resulta que este Trento Chonini un gran grabador de la banca de Italia era una persona muy divertida era una persona muy alegre era cordial era fraterno esas son las palabras que que los entrevistados me dijeron de Chonini era era un gran amigo y era muy sociable pero también decían que tenía un sentido del humor muy muy agudo en ese tiempo tenía un gran parecido con el Papa Juan 23 y esta anécdota se las voy a contar porque a me pareció muy simpática y decía que era tan relajiento que se hizo confeccionar su ropita de Papa y así llegaba a la banca de Italia disfrazado como Papa entonces era muy divertido trabajar con él incluso podía invitaba a los becarios mexicanos a los jóvenes becarios porque no tenían un sueldo como tal sino una beca los invitaba a pasear los invitaba a su casa de campo con su familia no tenía ningún problema pero a ver Seanini como era como maestro me cuentan que era muy disperso y que era en realidad bastante difícil de aprender con él se aprendía con Seanini en base a la observación los grabadores tenían que observar al maestro trabajar y les explicaba algo pero después como había muchos grabadores dispuestos a enseñar podían acercarse a cualquiera de ellos Seanini nació en 1919 en un lugar de Italia que se llama Urbania en 1938 obtiene el primer lugar para una beca y estudiar en la Academia de Bellas Artes de Roma en 1940 también trabajó para el Instituto Poligráfico del Estado donde había estudiado Bayard él hizo sellos para Italia para el Vaticano y para la República de San Marino y fue hasta 1957 que Seanini se incorporó al Banco de Italia como grabador auxiliar pero en 1960 lo ascendieron a maestro grabador o sea el jefe del grabado puesto que ocupó hasta 1997 Seanini murió a los 86 años y aquí les quiero poner una cita de Jorge Peral donde nos habla él como recuerda a Seanini y dice recuerdo la recuerdo la mañana de finales de septiembre cuando conocí a mi maestro Trento Seanini en mi viaje de México a Italia traté de imaginar cómo sería lo visualicé de muchas maneras pero nunca nunca podría haberlo adivinado tenía alrededor de 60 años era de complexión delgada ojos azules y cabello blanco muy fino él parecía un pequeño genio un genio era muy silencioso durante las primeras semanas interactuó con él de una manera muy formal pero esto no funcionó para nosotros no nos gustó de esta manera pronto nuestra relación cambió terminamos comportándonos como buenos amigos adolescentes comiábamos unos con otros hablando de mujeres gritando riendo y moviendo nuestras manos como lo hacen los italianos por supuesto siempre traté de atento con mucho respeto tenía un sentido terrible de humor fue un gran artista rico en experiencias y fue muy buen técnico no tenía las mejores técnicas de enseñanza pero era mi que ver aprender de él en todos los sentidos tanto como pudiera sin embargo no fue fácil este es la la puerta de entrada a la fábrica de billetes del centro aquí es donde Marta y Jorge estuvieron dos años de su vida estudiando con los maestros grabadores de de Italia la orden que dio el Banco de México en realidad pues no se sabe cómo o por qué fue que Jorge Peral se iba a especializar en el grabado de retratos de rostros y Marta le delegaron la parte de viñetas y paisajes fue así que empezaron a trabajar en la Banca de Italia por un lado Jorge los retratos y por el otro este Marta las viñetas me cuentan que la fábrica de Italia tiene un gran parecido con el complejo legaria del Banco de México las instalaciones son muy similares entre sí incluso todo todo es muy similar el comedor todo es muy similar y este ellos vivieron en unas casas para estudiantes muy cerca de la fábrica de billetes ambos eran solteros bueno cada quien por su lado y llegaban caminando a la fábrica de billetes sin embargo tenían un contrato semestral mes con mes tenían que estar firmando renovando su contrato de becarios estas son otras instalaciones que encontré de la fábrica de billetes de Italia y aquí les quiero contar una anécdota que también me pareció muy chistosa en la imagen de abajo podemos ver cómo es el centro y según me comentan al lado bueno en las mismas instalaciones tenían un deportivo que era propio para la gente del banco entonces había muchas actividades incluyendo natación entonces Trento Chonini cuando terminaba de comer se juntaba con varios hombres sacaba sus binoculares y se ponía a observar a las chicas que estaban nadando en la Alberta me imagino bueno a mí se me hizo como muy chistoso porque refuerza lo que decían que tenía un gran gran sentido del humor y pues era una persona muy pícara bueno él era casado y tenía sus hijas y todo Alberto Canfarini Franco Zanotti y Giorgio Caponi fueron también grabadores muy importantes de la banca de Italia todos ellos ayudaron a los becarios tanto en una cosa como en otra para lograr la mejor capacitación estos son algunos de los billetes que hizo Trento Chonini como les decían fue en 1957 cuando entró a trabajar a la banca de Italia y se convirtió después en grabadora en jefe en 1980 se jubiló por el banco de Italia pero la banca no se quería privar de este prestigioso colaborador y siguió trabajando muchos muchos años más y esto me parece algo fundamental porque cuando una institución tiene artistas de esa talla pues no debería de dejarlos ir esa es una crítica constructiva o sea porque si bueno ya lo veremos más adelante en mis conclusiones pero le pasó a Chonini y según me cuenta también le está pasando a Jorge Peral o sea son gente que ya está por jubilarse sin embargo es tan grande el conocimiento que tienen difícilmente la institución los deja ir o los deja jubilarse más bien los retiene para que sigan aportando más a la institución Chonini grabó billetes para China Alemania Argentina Indonesia Marruecos Brasil Turquía Zaire Venezuela Yugoslavia Vietnam Bangladesh Corea Polonia Angola etcétera por esta razón se lo conoce como el maestro del billete de hecho desde 1987 hasta ahora todas las denominaciones de billetes de la India todos los billetes que se puedan en la India tienen un espléndido retrato de Gandhi que fue dibujado por el propio Trento Chonini Chonini era un estupendo grabador digo caricaturista entonces cada que llegaba un becario nuevo los de México no eran los primeros ni los únicos siempre estaba lleno de estudiantes me contaban que había coreanos muchos estudiantes que llegaban a especializarse con él este es un retrato una caricatura que me permitió Marta mostrarles donde ella va a la enseñanza y trae en la mano izquierda su buril y su placa decían que era tan hábil Chonini para la caricatura que él solo con ver a una persona unos cuantos minutos en cuestión de minutos podía hacerles su red su caricatura de todos tiene caricatura y todos los becarios mexicanos tienen la suya también aquí es una caricatura también que él mismo hace donde le dice adiós a la lira porque recordemos que ahora se usan los euros y este fue el último billete que Chonini grabó para la banca de Italia este es un día de Camponosia Italia donde está Marta con toda la familia de Chonini esto es para demostrar que lo lo amable y floraterno que podía ser el profesor Chonini y por último bueno no no por último había falta este este billete tiene mucho significado pero a veces lo que lo que les decía en el principio no vemos los significados hasta que otra persona o sea nos dice que nos asumemos en ello este billete fue la culminación de el trabajo final que hicieron en este caso tanto Marta como Jorge en Italia sin embargo como este grabado se lo habían encargado a Chonini pero ayudó Jorge Peral sin embargo pues no podían todavía ellos eran becarios entonces gracias a este billete tuvieron que ser contratados para que este billete fuera impreso ya como como empleados de la fábrica de billetes este retrato este grabado de los niños héroes fue elaborado tanto por Chonini como por Jorge Peral y representa lo aprendido en la banca de Italia por el otro lado este esta viñeta que a mí me me impactó cuando me contó Marta este lo hizo Marta Sassian de igual forma aprendiendo con el maestro Chonini ella dice que fue muy interesante porque como ella estaba aprendiendo le dijo que debía hacer este trabajo como eran estudiantes sin ninguna ayuda sin usar regla ni compás por eso lo hizo todo a mano sin ningún tipo de ayuda y la técnica según me cuentan lo hizo todo a mano alzada los textos los números la microimpresión el escudo de la escuela militar el castillo esto fue con una técnica que se llama de ácido y punta seca que era la especialidad de 38 Nini entonces imagínense lo que uno no sabe de los billetes ¿verdad? en este caso este billete representa el trabajo culminado tanto de Jorge Peral como de Marta les voy a leer esta que me gustó mucho dice hace algún tiempo con la esperanza de interpretar mejor la obra del maestro del billete le pregunté a Chonini ¿por qué son tan populares sus billetes? ¿cuál es el secreto del éxito de tu trabajo? pero Chonini reservado y humilde como todos los verdaderos artistas prefirió hablar de sí mismo con sus obras la única frase que pude obtener de él fue disfruto mi trabajo y de hecho hasta el final se dedicó a dibujar me mostró un espléndido boceto del monumento a la lira su plan para los nuevos billetes de un euro sin embargo por su muerte pues ya no trabajó en los billetes de euros enseguida cuando ya se acabó este billete llegó otra orden de México donde tanto Marta como Jorge concluiría en su capacitación en Lausanne en Suiza en una empresa que se dedicaba justamente a la fabricación de maquinaria para la impresión de billetes fueron enviados a la firma a KBA que ha cambiado mucho mucho de nombre actualmente me parece que es KBA Power no estoy segura pero Marta y Jorge trabajaban ahí Jorge seguía trabajando los retratos y Marta las viñetas la idea de que los mandaran aquí es que tenían que trabajar con otro gran grabador que se llamaba José López Pavia la idea es que ellos trabajaran con él sin embargo muy muy pocas veces lo vieron ya que él no vivía en Suiza él vivía en Múnich y aquí sucede algo muy muy interesante pero antes les voy a platicar algo de José López Pavia porque veremos al final lo importante es este grabador lo poco que se sabe de él poco se sabe de López Pavia sin embargo lo que me cuentan los que lo conocieron es que era un hombre muy serio muy muy serio sin embargo pues eran bastante amables él nació en Madrid en 1925 y trabajó para la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre en 1940 como aprendiz usó sus estudios en la Escuela Superior de Bellas Artes de San Fernando y se hizo en el 47 grabador auxiliar primero de la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre graba este espléndido billete de 50 pesetas que se titula Jardines de Aranjuez es una pintura de Rosiñol también Pavia Pavia porque la Pavia graba el anverso del billete de cinco marcos alemán con una una precisión increíble y el de el Rey es el último trabajo que hizo para el Banco para la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre y el otro es un billete de 25 pesetas de 1954 con el retrato del músico Isaac Albeniz aquí les quiero contar una historia muy interesante se refiere a que como era López Pavia bueno López Pavia era un hombre alto de comprensión mediana castaño de cabello rizado y muy muy serio siempre era muy cauteloso y de hecho lo que pasa con Pavia es como top secret como que nadie sabía exactamente qué es lo que hacía a Marta lo que le pidieron fue un boceto de una refinería entonces este boceto que ustedes ven fue un trabajo que realizó Marta a ella solo le pidieron el boceto el retrato lo hizo López Pavia entonces en una ocasión ella se trasladó a Múnich para entregárselo y ahí fue cuando lo conoció sin embargo ellas se tenían que regresar otra vez a Suiza a Lausanne y aquí les voy a contar algo que me parece muy importante dentro de la trayectoria de Marta como en realidad López Pavia no llegaba a Suiza entonces en una ocasión se acercó un hombre de baja estatura de cabello crespo chino que traía unos pantalones acampanados que le quedaban chicos que le quedaban cortos con un suéter completamente guango tejido verde pasto que parecía que era una persona que poco interés tenía en su aspecto físico y era muy italiano me cuentan era muy gritón y hablaba y gritaba y entonces vio a Marta y le dijo ven yo te voy a enseñar y aquí viene una parte muy importante porque Rinaldo Castagnoli era el inventor de una técnica que se llama de fotograbado Castagnoli estudió también en el poligráfico de Italia a Marta no la habían mandado a aprender fotograbado pero no tenía en realidad pues otra cosa que hacer y entonces se dedicó a aprender esta técnica que más adelante le sirvió muchísimo según me cuenta para su experiencia y resulta que Rinaldo Castagnoli era el director del centro tecnológico de la empresa y fue además el inventor de la técnica de grabado Marta se convirtió en su aprendiz y esta experiencia la marcó muchísimo como veremos un poquito más adelante otra experiencia que tuvo Marta fue conocer a otro de los máximos grabadores que se llama Slaus Lania era un hombre de mediana estatura elegante calmado siempre sonriente y alegre aun cuando era extremadamente atareado ella este es un punto y aparte porque este a este gran grabador un increíble grabador ella lo conoció en Brasil lo conoció en Brasil ya no Marta ya no pertenecía al Banco de México pero esa es otra historia que voy a contar un poquito más más adelante ahora vamos a pasar con los otros dos becarios que se fueron a Inglaterra a la escuela de grabado de De La Rue en Basintop Hans no sé en Inglaterra este donde fueron a aprender grabado pero veamos las diferencias que había entre una escuela y otra bueno ellos fueron a la empresa Tomás de La Rue y aquí no era como la banca de Italia acordémonos que en la banca de Italia este era directamente trabajar sobre el billete el grabado era muy fino en De La Rue era una academia era mucho de dibujar era de dibujar líneas completas líneas curvas eran como muy académico era diferente la enseñanza que vivió en este caso Sergio Moreno y Armandina Lozano que la que vivió Jorge Peral y Marta según me cuentan que ellos vivían como muy cerca en una casa de estudiantes muy cerca de la empresa que podían ir caminando y que este lugar estaba a 45 minutos en tren de Londres aquí había se dividían las las tareas y en esta parte estaba la escuela la escuela de grabado y también había varias especialidades como los grabadores de viñetas con quienes Sergio y Armandina tuvieron mucho contacto fueron con los grabadores Alan Bank y Tony Smith ellos eran de igual forma les habían dado la instrucción que unos debían de aprender a grabar rostros y que los otros tenían que aprender a grabar billetes pero que creen que en Inglaterra le dijeron a Santana no a este no o sea tú no vas a venir a imponer aquí tus deseos esta es una escuela y ambos van a aprender a grabar todo entonces bueno así fue la enseñanza de Sergio y de Armandina los grandes grabadores de de aquí de Inglaterra me cuenta Sergio que es un dato muy curioso porque ellos trabajaban desde casa entonces casi no los conocían porque hacían el grabado en su casa y después lo mandaban aquí a que a que los avalaran los grabados entonces generalmente poco se vio de los grabados o sea tuvieron como poco contacto con los grabados sin embargo la enseñanza era muy rigurosa aquí había varias especialidades los grabadores estaban divididos en grabadores de rostros muy finos como mujeres y niños y retratos pesados como personas negras etcétera cada quien cada grabador tenía su propia especialidad y me cuenta Sergio que ellos tenían que preparar sus propios buriles incluso les enseñaban cómo hacer esto se me hizo muy interesante sus propios buriles porque ellos por ejemplo dependiendo de lo que necesitaban tenían que pulir o lijar la punta más fina la punta más delgada también tenían que poner su este el mango para agarrarlo era muy interesante todo esto ellos lo tienen que hacer todo lo tienen o lo todavía lo tienen que hacer bueno la escuela de ingles de grabado se dividía en grabado de rostros grabado de viñetas y grabado de letras cosa que en Italia como veíamos pues no sucedía la forma de enseñanza era diferente sin embargo los maestros ingleses siempre vieron la capacidad de los becarios mexicanos y se quedaban asombrados de la gran capacidad en este caso de Sergio Moreno su gran capacidad y su la cuestión artística eran personas muy muy capaces en lo artístico fue en este periodo donde finalmente les dicen que los cuatro los cuatro becarios van a ser grabadores que ya no se van a dividir ni en diseñadores ni en grabadores sino los cuatro iban a ser contratados por el Banco de México como como grabadores me cuenta Sergio que sus profesores se portaron muy muy bien con ellos y que a Tony Smith se sintió muy 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 emotivo muy motivado por haber conocido a los grandes grabadores mexicanos que estudiaron con ellos ellos también trabajaron con con este con otros 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 países esta es una imagen que me hizo favor Sergio de de pasarme que se me hizo muy muy linda aunque la la foto que me mandó pues está un poco este no se nota bastante bien pero él me cuenta que esta foto justo se la tomó allá en sus primeros días en Inglaterra y me dice que del lado derecho están los artefactos que él tenía para grabar y uno de sus primeros retratos que hizo en en Europa esta experiencia fue muy muy importante para él posteriormente a esto a Sergio y Armandina ellos estuvieron dos años aquí los trasladan a estudiar a completar sus estudios con el profesor Chonini entonces ellos además de la escuela inglesa adquieren las técnicas y las habilidades de la escuela italiana esto fue según lo que me cuenta Sergio esto fue muy muy importante para ellos y ya vamos a entrar a la parte final de este recuento de cómo fue de cómo fueron los grabadores mexicanos cómo fue su capacitación y vean esta parte que es muy muy interesante los billetes de México este billete fue grabado por Mario Vallardi salió a circulación el 16 de septiembre de 1969 y sobre este billete nos dice Santana lo siguiente hay una comisión que dice cómo va a ser el próximo billete cuando yo diseñé el primer billete lo único que me dijeron fue Miguel Hidalgo es la tarea tuve que reinventar todo me fui a Guanajuato a sacar fotografías de la casa de Hidalgo para encontrar la mejor imagen que conoce el pueblo como la característica de padre y le quitamos esa apariencia para hacerlo como prócer primero se hace una acuarela que es el modelo para grabar se tiene uno que emparar en materia prima proceso y tecnología cuando diseñé el billete entonces esto es lo que nos dice Santana de este billete este retrato fue grabado por Mario Bayardi y el ropaje fue hecho por Trento Chonini este billete salió a la circulación el 3 de diciembre de 1969 y al respecto escuchen esto lo que encontré en mis investigaciones dice durante los 10 primeros años Chonini colaboró con otro artista y fue profundamente influenciado por él fue Mario Bayardi 10 años mayor que Chonini por lo tanto en los trabajos de grabado de billetes de este momento el nombre de Bayardi aparecía más que el de Chonini Bayardi grababa los retratos del anverso mientras que Chonini solo grababa el paisaje en el reverso Bayardi en una ocasión esculpió un retrato y yo me imagino que se trata de este y Chonini esculpió la parte del ropaje de ese retrato por la noche durante este periodo la luz de Chonini se vio abrumada por el brillo de Bayardi no fue hasta que Bayardi murió de mala salud apareció la era de Chonini este otro billete fue grabado por por la empresa Tomás de la Rue y salió en circulación el 29 de diciembre de 1972 este por José López Pavia y salió en circulación el 18 de julio de 1973 este grabado también fue hecho por el mismo grabador José López Pavia de igual forma esta Sor Juana fue grabada por José López Pavia salió en circulación el 5 de julio de 1978 pero les quiero platicar una historia muy muy interesante sobre este billete que yo desconocía y no sé si alguno de ustedes también la conocían este billete es muy importante porque ha sido grabado por tres de los mejores grabadores de billetes primero por Mario Bayardi después por Trento Chonini y tercero por José López Pavia este salió en circulación en 1974 pero ¿qué fue lo que pasó? Mario Bayardi murió y dejó inconcluso este retrato entonces se lo pasaron a Trento Chonini pero resulta que la fotografía que le mandaron a Trento Chonini estaba equivocada y lo vamos a ver más adelante entonces fue José López Pavia quien corrigió el error que tenía el grabado de Chonini y este en una página que encontré italiana podemos ver aunque es muy baja la resolución pero podemos comprobar el error del que nos hablan vean en donde tiene la línea del peinado Carranza y vean la línea del peinado que tiene después en el billete es un trabajo corregido y esta corrección pues implicó la mano de varios artistas grabados ya había mucha premura porque saliera este billete entonces es así este billete es tan característico y tan peculiar porque podemos decir que fue grabado por los tres grandes grabadores de billetes de la época finalmente este trabajo no sé si se los cometen más adelante solo es el inicio de otra investigación más grande que estoy haciendo aún me falta entrevistar a muchas personas recibí hoy la llamada del ingeniero Luis Marentes que me dio muchísimo gusto hablar con él y me dijo una frase que me encantó y me dijo la historia nunca se termina de escribir y es cierto o sea todavía falta entrevistar a muchas muchas personas para completar esta historia que es solamente una historia inicial que parte de los testimonios de quienes lo vivieron que se han que se ha hecho de los grandes grabadores que ha tenido el Banco de México Armandina Lozano actualmente radica en California se fue del banco una vez que llegó duró un año más pero yo me imagino por su carácter rebelde no se adaptó y solo duró un año después en el Banco de México entonces ella no grabó ningún billete de México ella solo culminó su 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 capacitación y después se fue a vivir a Estados Unidos también me cuentan que ella en un inicio grababa las armas las armas en Estados Unidos es muy común que las armas estén grabadas y actualmente es una prestigiada grabadora de sellos postales y sigue elaborando hoy en día incluso he visto que muchas de sus obras aún se siguen subastando y vendiendo esta es Armandina Lozano Jorge Peral Jorge Peral es actualmente vicepresidente de diseño y maestro grabador de la Canadian Bank Noach y además fue galardonado le otorgaron el reconocimiento como mexicanos distinguidos del 2018 este es un reconocimiento creado por la Secretaría de Relaciones Exteriores actualmente radica en Ottawa y también es fotógrafo de la vida silvestre cuando yo le pedí que me regalara unas entrevistas desafortunadamente para mí él se iba de vacaciones y me dijo que le encanta fotografiar la vida silvestre y que iba a pasar ahí un gran largo tiempo fotografiando decía me dijo que era temporada de alces y que su mayor ilusión era fotografiar alces en su hábitat natural este es un grabado que hizo Jorge Peral Marta Saccián Marta Saccián actualmente es jubilada del Banco de México pero ella sigue trabajando por su cuenta en el 2015 le entregaron un reconocimiento por su trayectoria como grabadora y también le otorgaron las llaves de la Intaglio Graver Academy Marta Saccial una increíble increíble grabadora y por último Sergio Moreno Sergio Moreno actualmente sigue siendo artista es jubilado del Banco de México es un gran amigo y a mi gusto bueno todos 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 ellos han hecho un espléndido trabajo en los billetes que conocemos que circulan hoy en día y la pregunta es ¿por qué tienen tan poco reconocimiento? o sea en el sentido de ¿por qué los conocemos tan poco? ¿por qué se conoce tan poco? tanto de Sergio como de Marta de Jorge no tanto porque incluso a Jorge Peral le hicieron un libro en Canadá en Canadá obtuvo grandes reconocimientos pero nuestros grandes grandes artistas que han recibido grandes grandes reconocimientos en el en el mundo por sus grabados este bueno esto yo lo hice como un reconocimiento de mi parte como como amiga como investigadora a su gran trayectoria y la admiración que siento por todos y cada uno de ellos por su gran trabajo que han hecho en los billetes el Banco de México y finalmente bueno aquí está Sergio con uno de sus con algunos de sus grabados no puse todos la primera oficina de preliminares del Banco de México vamos a empezar de izquierda a derecha de izquierda este Jorge Peral después le sigue el señor Grandini que era el que se dedica el que manejaba la máquina Guilloche después se encuentra Sergio Rafael Rivas el que le sigue el de lentes es Reyes Santana al lado de Reyes Santana se encuentra un compañero brasileño que es diseñador que acudió a la fábrica de billetes a recibir asesoría en la esquina se encuentra Sergio Moreno abajo de Sergio Moreno encontramos a Marta Sacián a un lado de Marta Sacián está Samuel Samuelito que fue se acuerdan fue uno de los primeros propuestos para para ser becario al lado de Samuel otro compañero brasileño y en la esquina abajo de Jorge Peral Armandina Lozano yo quiero darle mis más sinceros agradecimientos con mucho mucho cariño a Marta Sacián a Sergio Moreno a Jorge Peral al doctor Manuel Galán y por supuesto al doctor Luis Gómez Walshner con todo mi cariño y respeto y encontré esta cita que me parece que engloba mucho de lo que es mi trabajo dice el que cuenta su historia no solo habla para sí para sí mismo para el que pregunta sino también habla a través del entrevistador para una comunidad más amplia a la que le explica su propia visión de la historia una cita de Graciela de Garay quien fue mi maestra también muchas gracias por su atención espero no haberme pasado de tiempo y que esta parte inicial de mi investigación haya sido de su completo agrado muchas gracias por su amable atención marina muchísimas gracias la verdad es que fabulosa presentación este el tiempo ni siquiera nos fijamos en el reloj entonces este la verdad es que creo que has hecho un trabajo estupendo el reconocimiento que le haces a los artistas es realmente extraordinario creo que en México hemos tenido grabadores y diseñadores excepcionales y la verdad es que fascinante que puedas recuperar esta historia como sabes estos son temas que a mí me apasionan también entonces este antes de empezar con las preguntas del público te voy a voy a aprovechar para hacerte algunas yo pero también te quiero decir que tienes felicitaciones aquí en Zoom y en redes sociales por montones te voy a leer algunas que han llegado por aquí este Sebastián Rodríguez saludos a Marina Salcedo saludos de Antonio Ortegón de Felipe Bravo muy interesante dice Gustavo Marcelo Cafaro el maestro José Antonio Batis un amigo que tenemos en común también dice un cordial saludo Marina y una felicitación por su excelente trabajo Carlos Ajo estupenda disertación y muy acuciosa investigación felicitaciones Guadalupe Salcedo también excelente un tema muy interesante Cristóbal muy buena y divertida presentación felicidades Marina excelente interesante tema el que has expuesto te dice Elba Martínez Enrique Catalán muy interesante la exposición Francisca Pérez perdón Francisca Pérez interesante información Ileana Maya que buenas historias cuál sería tu grabado favorito de billete y si quieres hago una pausa aquí para que nos contestes esto en lo que voy viendo las demás felicitaciones la verdad es que a mí me gustan todos particularmente no tendría uno que me agrade más yo empecé con las monedas sin embargo me considero como más 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 de billete me gustan los billetes me gustan todos creo que cada uno tiene su propia particularidad creo que es siempre una pregunta muy muy complicada que más tenemos por aquí bueno por cierto olvide mencionar que entre la audiencia tenemos al ingeniero Marentes y este y a Marta Sassian de hecho Marta Marta se puede conectar y también Sergio creo que también está Sergio por acá pero bueno digo estupendo creo que creo que estoy segurísimo que no solo reconocieron muchas de las cosas que te dieron en las entrevistas sino este que en realidad pues es para ellos ver reflejado parte de su historia y de su proceso de formación que otras cosas tenemos por acá nos dicen estos en estos billetes de 20 pesos de Juárez supongo yo que era el de 50 ¿no? y 100 pesos de Carranza tienen sellos de diferente color preguntan que si esto es un error o una variación en realidad es una variación ¿quieres explicarnos el por qué? Mira en realidad no soy experta en el tema creo que el experto eres tú pero si quieres explicarlo tú adelante no tengo ningún problema la sesión de hoy está dedicada a ti simplemente vamos a decir esta era una medida de seguridad que tenía el banco entonces era una manera de poder distinguir las emisiones y controlar específicamente para evitar falsificaciones nos pregunta alguien más la investigación que estás realizando abarcará a los grabadores actuales del Banco de México una vez completada y cómo se podrá acceder a ella la idea es rendirles un gran gran homenaje a los grabadores de la fábrica de billetes es una investigación que pues que está en curso que estoy haciendo por iniciativa propia la idea es publicarla va a ser una publicación yo me imagino que los amigos de la sociedad serían los primeros en decirles ya ya está terminada este y sobre todo pues que el conocimiento se debe de divulgar o sea de qué sirve que haya conocimiento o sea yo sé que hay muchos expertos pero pues si no se publican los trabajos si no se conocen bueno la idea es justamente divulgar estos trabajos de investigación y si más adelante digo no sé espero que no tarde mucho pero en la medida de lo posible lo haré lo más rápido posible perfecto pues la esperamos con ansias voy a hacer una pausa aquí meter un par de preguntas que yo tengo igual también hacerles una recomendación seguramente tú lo conoces pero no necesariamente toda la gente este libro The International Engravers Line de Ernest perdón de Gene Hesler tiene básicamente la biografía de todos los grabadores que mencionó Marina y unos cuantos cientos más es una investigación que hizo un experto grabado de billete y que justamente hace una compilación de toda esta información a ver te hago un par de preguntas de mi lado antes de continuar con las de la audiencia este mencionaste la anécdota sobre el nombre de los grabadores en billetes no este si el nombre de Bayardi aparecía o no esto en realidad pues cada banco central toma una decisión de si lo pone o no lo pone hay países europeos Italia República Checa Francia normalmente han puesto tanto los diseñadores como los grabadores pero en algunos otros casos no entonces algunos grabadores este aprovechando su pericia han puesto algunos pequeños detalles como un sello en sus trabajos ¿hay algún detalle que sepas que haya puesto alguno de los grabadores en estos billetes que nos presentaste hoy? mira en estos primeros billetes no muy probablemente en la segunda parte de esta investigación donde ya vamos a hablar de todos y cada uno de los trabajos que hicieron estos grandes grabadores ahí voy a a mencionar si ellos me lo permiten algunos datos que hagan alusión al nombre a su nombre dentro de los billetes que ellos mismos grabaron pero en esta primera parte de la investigación no no me refirieron nada alusivo a esto que me preguntan perfecto después de este de estos primeros billetes ahorita nos contaste justo la historia en la que el Banco de México decide formar un equipo de grabado y nos lo presentas al final este es posible detectar rasgos de López Pavia de Chonini de Bayardi de este bueno de Bayardi no porque este se murió antes pero este de Bard de algunos de los maestros es posible detectarlos en los trabajos de Marta de Jorge y de Sergio yo platicando con con Marta en particular ella me comentaba que de toda su experiencia que tuvo ella hizo un estilo muy particular de grabado me parece que esto sucede con tanto con Marta como Sergio yo pienso que este estilo se fusionó con su propio estilo con su propio estilo de grabado entonces decir bueno esta parte es como de Chonini seguramente en el aspecto técnico y si alguno de los grabadores aquí presente quisiera contestar como pues digo no tengo no tendré ningún empacho pero seguramente en el aspecto técnico ellos que son los expertos y los que tienen el ojo del artista podrán darse cuenta hay esta parte de este grabador o esta parte es la técnica del otro grabador pero lo lo interesante que me contaba Marta es que bueno yo me quedo impresionado y la admiro mucho en el sentido de que ella me cuenta cómo fue adquiriendo este y fusionando muchas técnicas de grabado que fue aprendiendo a lo largo de su experiencia la verdad la verdad es que platicar con Marta es un goce un deleite porque justamente te va contando esas anécdotas y cómo iba aprendiendo y cómo iba haciendo su trabajo de hecho tuvimos la suerte de tenerla como ponente en la última convención numismática la de marzo que hicimos logramos hacer safe justo antes de que empezara toda esta locura del coronavirus y el confinamiento de todos entonces de nuevo un agradecimiento a Marta por habernos compartido esas experiencias que tenía este a ver regreso con otra de las preguntas a ver recuerdas que yo he hecho una investigación como sabes el Banco de México es mi pasión particularmente los billetes y parte de mis investigaciones del Banco de México me llevaron a un documento donde un personaje muy peculiar Fernando Fernández que había durante muchas décadas tratado de trabajar con el Banco y trabajado indirectamente con el Banco tanto vendiendo producto bueno equipo de seguridad trabajando con el ingeniero Quiroz Cuarón sobre falsificaciones este finalmente me topé con un documento que hablaba de la participación de Fernando Fernández en uno de los billetes que acabas de presentarnos ¿tienes alguna idea de cuál fue el papel que tuvo Fernando Fernández en esto? Fíjate que en esta parte de la investigación no tocamos ese tema en particular y lo que yo encuentro es poca información muy poca información de dónde obtenerla en este caso sería como que los archivos del propio Instituto Central sin embargo en la plática que tuve con los entrevistadores con los entrevistados perdón no mencionaron ellos no estaban como relacionados con esta parte seguramente lo que yo pienso es que Santana quizá tenga mayor información de eso que los grabadores porque Santana pues ya bueno él ya se había como que dedicado más a las gestiones administrativas y todo pero que alguno de los entrevistados me haya comentado algo de Fernández no perfecto gracias de hecho toqué el tema con Santana y Santana le sonaba el nombre de Fernando Fernández pero no recordaba específicamente un papel la parte que yo disfruto doblemente de tu charla es que he tenido la posibilidad de platicar con la mayor parte de los entrevistados entonces justamente tengo como que esas historias y algunas otras hay algunas nuevas que acabo de aprender Cristóbal te dice muy buena y divertida presentación ¿quién más tenemos por acá? Gabriela Siqueiros como coleccionista de billetes nacionales pero sobre todo extranjeros ha sido un verdadero deleite tu conferencia siempre he admirado el trabajo de los grabadores pero tu plática de alguna forma nos acercó a ellos y nos hizo apreciar aún más su labor gracias y felicidades por esta investigación la verdad es que tú has hecho varias investigaciones justamente sobre grabado y hay mucho que decir de billetes extranjeros que fueron grabados por grabadores mexicanos la misma Marta Jorge bueno Jorge ahora en su trabajo en Canadá también ha grabado muchos billetes para otros países Francisco Pérez Castro excelente presentación Luis Gómez Bulsner excelente presentación muchas felicidades a Marina me mandaron aquí otros Francisco Vázquez Jimmy Polanco Ignacio Ruiz Joe Smart muchas felicidades tremenda presentación te mando un decir desde Argentina me mandan aquí un mensaje este diciendo que en realidad el banco guarda mucha de esta información que sería muy importante divulgar creo que los que hemos los que hemos estado haciendo esto lo que estamos haciendo esto justamente estamos tratando de abrir un poquito las las puertas y justamente creo que uno de los temas que acabas de mencionar sobre el crédito para los grabadores en algún momento decía yo al principio aparecía el nombre del diseñador de Santana luego desaparece de repente aparecen los nombres o abreviaciones de algunos diseñadores seguramente lo veremos en la segunda parte de tu trabajo ¿no? M. Sassian J. Peral aparecen por ahí ese moreno por ahí hay algunos otros diseñadores que están mencionados desafortunadamente el banco luego tomó la decisión de quitar esas referencias yo creo que era un reconocimiento muy muy importante al grabado este al grabado y al diseño pero bueno en fin ojalá y podamos desvelar ¿no? esta este estas limitantes que hay para poder dar a conocer un poquito más el trabajo de los grabadores mexicanos y sobre todo si me permites es que me parece increíble que sea en México donde justamente no se les dé un reconocimiento como se debe desde mi peculiar punto de vista tanto como Sergio como Marta y digo y Jorge por un lado Jorge Peral bueno pues como él tiene mucho reconocimiento como parte de de donde vive ¿no? en Canadá del Banco de Canadá pero aquí en México ¿por qué no? incluso o por qué o por qué no poner los catálogos como hacen en muchos países bueno también es este billete y este grabado le pertenece este grabado lo hizo el artista tal o artista tal o sea no le veo ningún o sea ¿por qué no por qué no se hace aquí en México? eso siempre ha sido como mi gran interrogante totalmente de acuerdo creo que no podía este expresarlo de mejor manera te hacen una pregunta que me parece muy muy interesante José López nos dice ¿por qué siempre repiten los personajes históricos en las billetes? siendo que existen muchos muchos y desconocidos tanta falta que hace de darles reconocimiento mira creo que eso tú lo trataste en la primera plática inicial sobre la nueva familia de billetes y pues es todo todo un rollo quizá digo no lo puedo contestar porque yo no formo parte de la institución pero me parece que es muy complicado desde elegir un personaje y a cambiarlo bueno hemos repetido personajes durante mucho mucho tiempo pero quizá convendría pues hacerle esta pregunta a alguien del banco la pregunta la hemos hecho a la gente del banco y bueno no este creo que ha habido muchos intentos por renovar la imagen o sea el hecho de incluir incluir a Diego y a Frida fue un tema relevante ahora que va a cambiar la familia y por cierto creo que vale la pena recordarle a la gente que nos está escuchando tanto las pláticas anteriores como esta plática están disponibles y estarán disponibles en el futuro en la página de la Sociedad Numismática de México en la página de la Sociedad Numismática de Monterrey y en la página que creamos específicamente para este ¿cómo se llama? para este foro Coinum 2020 entonces también si alguien quiere regresar a alguna de las pláticas volverla oír yo seguramente volveré a escuchar esta Marina creo que los invitamos a hacerlo ahí digo ya son ocho y media este me gustaría nada más digo pasarte un par de felicitaciones más ¿no? este Héctor Javier Mora Felicidades Marino una charla muy interesante Emiliano Barceló muy interesante presentación déjame ver un tema que no bueno este Carlos Medina Villanueva excelente presentación un tema que no muchos conocemos relativo a los artistas grabadores muy interesante para los que somos coleccionistas y numismáticos interesados en los billetes de México felicidades preguntan por ahí las monedas también tienen trabajos de estos grabadores muy buena pregunta sí Jorge Peral tiene grabados de muchas monedas particularmente por ejemplo las monedas de el mundial de fútbol grabó varias monedas dedicadas a este evento deportivo Sergio Moreno no estoy muy segura no estoy muy segura y de Marta tampoco pero donde sí estoy segura es de Jorge Peral sí grabó Muñoz para monedas excelente una de las cosas que también vale la pena decir es que varios de ellos también grabaron timbres de hecho casi todos han grabado timbres Jonathan Isaac Moscoso saludos alguien un usuario que no tenemos identificado gracias por compartir con nosotros tu pasión de investigadora e historiadora creo que yo también lo agradezco enormemente Sonia Jiménez felicidades Marina excelente investigación Mauricio Ruiz felicidades Rodrigo lo pone de una manera muy coloquial la más chingona felicidades supongo que sabes que Rodrigo es Elsa Jiménez gran presentación nunca deja uno de aprender gracias a todas y cada una de las personas que dieron esta aportación a las conferencias Coinom 2020 saludos desde Arizona interesante presentación saludos desde María de José Manuel García en fin bueno hay una una pregunta más existe una diferencia entre diseño y grabado y elaboración del cuño si si existe una por ejemplo entre diseño y grabado y eso los entrevistados me lo dejaron muy en claro una cosa muy distinta era el diseño del billete y otra muy distinta era el grabado porque yo al inicio no 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 conocía detalle entonces me llegaba a confundir y decía diseño y me decía no 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 es diseño que es grabado el diseño es o algo muy muy distinto nosotros solamente nos dedicamos al grabar entonces respondiendo a la pregunta sí sí hay cosas son trabajos muy distintos entre sí que los hacen diferentes especialistas el Banco de México actualmente tiene sus diseñadores este grabadores que se dedican a hacer distintas partes en el billete solamente los grabadores se dedican a la parte como el nombre lo dice el grabado de tanto retratos como viñetas dependiendo lo que el encargo que haga la institución central estupendo este creo que sí justo justo de repente muchos cuando hemos platicado con ellos hemos cometido el error de hablar de diseño y dicen no 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 yo soy grabador yo nada más grabé esta parte ya voy a cerrar con tres comentarios más Noelia Ortega felicidades Omar nos dice les felicito a todo el grupo de grabadores de esta gran ciencia que al parecer inicia en América por Argentina en donde llega a México un saludo a todos los que participaron en este excelente reportaje en particular felicidades a mi amigo Sergio Moreno un gran grabador internacional de parte de Omar Eli Tajonar este Norma Rags también dice te felicito por tu magnífica ponencia esta investigación no será fácil pero estoy segura que los resultados serán una gran aportación para quienes nos interesan la parte artística de los billetes y rescatar a nuestros grabadores creo que siguen llegando mensajes creo que vamos a dejarlo aquí este la verdad es que fue realmente una delicia escucharte estamos muy muy contentos que nos hayas dado esta primicia de tu trabajo estamos deseosos de ver la continuación este y pues de nuevo muchísimas felicidades Marina unas palabras que quieras decir antes de cerrar la transmisión el día de hoy quiero agradecer a todos y cada uno su tiempo por escucharme decirles que lo hago porque en realidad me apasiona hacer la investigación más la numismática es algo que me gusta mucho y sobre todo el hecho de poder transmitir algo de lo que yo siento al hablar con la gente o lo que yo aprendo de las monedas y billetes y tener la posibilidad de transmitirlo y que las personas logren captar la emoción que a mí me causa aprender algo nuevo y si lo logro si en alguno de los aquí presentes yo logré que se interesaran un poco más o que prestaran atención en algo que a mí me pareció importante yo me doy por bien servida a todos les agradezco muchísimo tu presencia les reitero mi amistad y bueno pues gracias a la sociedad numismática por esta oportunidad que me brindan en este congreso Marina pues muchísimas gracias nosotros somos realmente los agradecidos por que compartas esta investigación con nosotros este no quiero dejar de bueno cerrar esta investigación bueno esta investigación esta transmisión sin mencionar que es todo un equipo el que está detrás de Coinom la verdad es que cuando salió tu nombre fue justamente por unanimidad que dijimos hay que hay que invitar a Marina entonces la verdad estamos muy felices de que hayas estado aquí gracias a todos los que nos vieron el día de hoy y los que participaron con sus comentarios a través de Zoom a través de Facebook a través de la página Coinum 2020 les damos un agradecimiento de parte de la sociedad numismática de México y la sociedad numismática de Monterrey y los invitamos a que continúen viendo las actividades la próxima semana será justamente ya el cierre de Coinum 2020 con presentaciones que tenemos el próximo martes y el próximo jueves que cierra justamente con el aniversario número 50 el día del cincuentenario de la sociedad numismática de Monterrey una felicitación de nuevo a la sociedad numismática de Monterrey por su aniversario muchas gracias a todos y cerramos la transmisión y de nuevo un agradecimiento Marina muchas gracias gracias a todos buenas noches buenas noches gracias